Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y la opinión están aquí. Central Plus, evolucionamos para darte más de lo que te gusta. Central Vlogs, sean todos bienvenidos. Hola, 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 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, sean todos una vez más a una edición tradicional de la Hora Central. Hoy, domingo 17 de julio del año 2022, 4 de la tarde, estamos aquí reunidos nuevamente en una edición tardesina, ¿No? Aunque no les guste a ustedes, es una edición tardesina. Una palabra para la Real Academia Española, la lengua española para que la incluya, ¿No? Saludos para todos ustedes. Entonces, como ya todos saben, envíen sus comentarios allí en la cajita de comentarios de esta transmisión. Comentario que no tenga su lugar o reporte su lugar de sintonía, no será tenido en cuenta y no será mostrado por nuestro asistente centralito, ¿Sí? Bueno, hoy tenemos muchísimas noticias, muchísimas informaciones, estrenos, novedades del mundo de la televisión en Colombia, y desde luego unas noticias de radio, ¿Sí? En esta edición hablaremos de radio también. Bien. Saludos para todas las personas que nos escuchan en diferentes ciudades de Colombia y también en diferentes ciudades del mundo, ¿Sí? A Alexander Herrera en España, a Víctor Muñoz en el País Vasco, al seguidor en Alemania, a los que nos siguen en Rusia y a los que nos siguen en Sudamérica y en Centroamérica, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en la hora central, la edición tradicional de la hora central de Central Plus. ¿Sí? Más adelante, antes de iniciar con las ediciones de televisión, vamos a aclarar unas cositas por ahí que están pendientes. Por ahora voy a dar la bienvenida al señor Drey Camacho. Buenas tardes, señor. Cuatro de la tarde, tres minutos. Buenas tardes a usted, querido director. Buenas tardes a nuestros contertulios y buenas tardes a todos los seguidores que a esta hora nos acompaña en este en esta emisión dominical diecisiete de julio del año dos mil veintidós, no le gracias a Dios por una emisión más en este espacio atardecer. Digámoslo así, un espacio, no voy a utilizar esa palabra porque es que las palabras se escuchan muy feo, la verdad, suena como a otra cosa. La edición tardesina. Una tarde, sí, tardesina, pero bueno, listo, bueno, no importa, bueno, entonces, sí, es que se escucha como a otra cosa, pero bueno. Bueno, saludando, entonces, bueno, la cordial invitación es para todos los seguidores que para que compartan la transmisión, para que le diga a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares que Central Plus se encuentra al aire en este momento, en este bello espacio de la hora central. La cordial invitación es para que nos acompañe en esta en esta hora para que que entonces para nosotros pueblos y brindarle toda la información nacional e internacional. Recuerde que soy Drey Camacho, soy contertulio de la hora central, sean todos bienvenidos. Así es, señor Drey Camacho, y con el domingo perezoso también recibimos a Jorge Andrés George Rodríguez desde Bogotá. Buenas tardes, señor. Saludos a toda la comunidad de la hora central, de Central Plus. Me placer mucho estar con ustedes de nuevo este domingo casi perezoso. Porque pues aquí en Bogotá, en la calle, está haciendo un frío berraco, y aquí adentro me siento más acalorado. Pero bueno, ¿cómo están ustedes? Pero no creo, oiga, George, pero no creo que allá en su habitación está haciendo más calor que aquí en Barranca. Porque aquí en Barranca estamos a 32 grados. Pues estoy a un metro de uno de mis gatos, ¿cierto? Y está haciendo un calor muy berraco que estoy sin camiseta, menos mal que no estamos al aire en cámara. Porque los gatos le están dándole calor, por eso es que sienta ese fogaje. Pero bueno, adelante usted con el saludo, George. Bueno, mi gente, es un placer estar con todos ustedes, con todos los amigos de los comentarios de aquí, de la zona, del Central Plus, la hora central. A Jorge Luis García Martínez, a Daniel Acosta, a Seba Rosales, ¿cierto? A David Gregorio Araque Vezga, a todos los que están aquí, un abrazo fuerte y gracias por estar con nosotros. Pues estar ahí, al pie del cañón, todos los domingos, todas las veces que grabamos la hora central. Un abrazo. Los fines de semana, sí. Sí, señor, los fines de semana. Bueno, y también tenemos por aquí, esta vez no está en la mesa de trabajo, sino que está en trabajo de campo, el señor Quique Mojica, él con Tertulio Cataquero. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, parece que no está con nosotros, hay un problema de comunicación. Hola, ahora sí, ¿me escuchas? Adelante, Quique, saludos. Estoy, es que ya aquí en Araque Vezga está lloviendo. Bueno, pues, muy bien. Y aquí, lloviendo, ya comenzó a llover. Y primero que todo, quiero darles las buenas tardes en este día domingo. Emisiones para todos y espero que en la emisión de hoy, ya que hoy domingo a la tarde, 17 de julio, espero que haya pasado bien, descansó bien, ya para lo que será otra semana distinta. Espero que con la ayuda de Dios esté muy bien y que todo salga a mejores cosas. Ok, señor Quique Mojica, buenas tardes. Oh, qué ruido tan horrible. Bueno, seguimos aquí entonces. Disculpen los seguidores por el ruido, pero bueno, es un ruido, como dicen por ahí, fallas de origen. No, no es aquí alguien que no es central. Ok, bueno, vamos entonces con los comentarios a esta hora. Tenemos comentarios, nos han bombardeado de comentarios en esta tarde. O sea, lo que eso quiere decir de que tenemos muy buena sintonía en este día domingo. Así que de verdad a todos los seguidores, mil y mil gracias por acompañarnos cada ocho días. Por supuesto, nuestro amigo centralito que está firme. Todas las emisiones de la hora central nos ha escogido el saludo de José Daniel Acosa. Dice, hola chicos, desde Palmira Valle, Dios los bendiga. Usted también, para usted también, Dios me lo bendiga. Para Seba Rosales, desde Barranquilla, ahí reportándonos su sintonía. Aquí está, gracias por estar con nosotros. David Gregorio Araquevega, dice, buenas tardes, señores de Central Plus Colombia, buenas tardes. Uno no nos dice de qué parte de Colombia nos saluda. El infaltable es Víctor Eduardo Vanegas Carvajal, que hoy está de público. Así que nos saluda desde Sogamoso, en el departamento de Santander. Víctor Eduardo Vanegas, el señor del micrófono potente. Exactamente. Oiga, quiere que le diga algo. Él va a ser la próxima voz de la nueva voz de Caracol, oye, para el 2025. Ok, bueno. Oscar Andrés, dice, hola amigos, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes, desde San Agustín, Willa Capital. Hombre, ahí con el escudito de Atlético Nacional. Bueno, pues, no sé, me tiene preocupado Nacional. Se sabe que es el campeón, pero no me gusta la manera como está empezando el equipo nacional. Ánimo Nacional, ánimo, ánimo. Bueno, Eder, José Villa dice, buenas tardes, desde Santa Cruz, en el departamento del Atlántico. El infaltable Gilbert Felipe, que dice, hola, saludos desde el Espinal, Tolima. Claro que sí, un saludito muy especial. Para Jessy, hombre, el viejo Jessy, aquí desde la ciudad de Barranca Bermeja, nos dice, firme comando. Claro, para usted también, un saludito para usted, Jessy. Y, este, espero que, porque un día de estos vamos a tener que educarte que no pague de rollo. Ya usted sabe, yo soy el papá tuyo. Bueno, ok, bueno, listo. Entonces, no hay más saluditos por ahí, señor director. No, no hay más. No hay más. Bueno, listo. Entonces, cuatro de la tarde, con diez minutos, señor director, por favor, preparémonos para nuestro primer tema del día de hoy, como siempre, el tema que ustedes esperan. Así que, sin más perámbulo, vamos a empezar en este domingo, siendo las cuatro y once minutos, en la hora central, hablemos de televisión. Bueno, a esta hora se conecta también Orlis Larrans Thomas, desde Barranquilla, y también Jefferson Cautiva Vargas, también. Jefferson también se conecta con nosotros. Antes de iniciar con el tema, el primer tema de televisión, vamos a recordarles La Parrilla, el tapping de TTT, actualmente en nuestro país, que es el que está apareciendo en pantalla. Ahí en la publicación que hicimos ayer, hay una novedad, que es el ingreso, obviamente, ya ustedes saben, de Raizal TV en San Andrés Isla, ¿no? Ahí está Raizal TV, ya aparece ahí en pantalla, aquí está. Actualizada, por cierto. Sí, pero siguen todavía las personas preguntando por qué no me salen todos estos canales en mi televisor. Yo también, de hecho, compañero, de hecho, yo le estaba haciéndole seguimiento a los comentarios que usted hizo sobre la actualización de los canales que hay en la TTT. Vamos a aclararle una vez más, ¿sí? Vamos a aclararle una vez más. El staff de Central Plus se actualiza este listado de canales, pero cabe recordar, cabe recordar de que los canales que el señor director o cualquier uno de nuestros administradores de Central Plus, no significa de que estos canales se le van a ver en su lugar de origen, ¿sí? Cabe recalcar que solamente ahí está claro y explícito para qué parte son los canales regionales, más que todos los canales regionales, porque es que hay algunos comentarios que dicen, ay, pero es que porque tiene que haber un decodificador que agarre todos sus canales. Y por ahí vi un comentario de un hincha del Bucaramanga, Carlos, que él escribió algo sobre, que decía, sí, que si hay un decodificador que solamente se ve por televisión, por suscripción, ¿sí? Y entonces, y es que es la verdad, o sea, este contenido que estamos viendo, sí se ve a nivel nacional, pero solamente para televisión, paga de suscripción, para TDT le corresponde Caracol, le corresponde RCN, le corresponde los canales de RTBC, que en este caso son Canal 1, Señal Colombia y Señal Institucional, Exploremos, que en algunas partes se coge en, algunos en video, otros en audio, ¿sí? Y el canal regional correspondiente, si usted está en Antioquia, Teleantioquia, si usted está en el Caribe, Telecaribe, si usted está en los Santanderes, Canal Tro, si usted está en el Cafetero, Telecafé, si usted está en el Pacífico, Telepacífico, esos son los canales correspondientes, por Dios, ¿cuándo van, cuándo van, van a captar el, el, el mensaje? Debe, deben de entender, debe entender de que los canales regionales no están autorizados para operar en otros departamentos, porque para eso, porque qué, porque qué gracia es, o sea, yo tenía, yo vivía en Santander, el Canal Tro, en este caso, y yo ver Tele, 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 Telecafé, Canal 13, Teleantioquia, Telecaribe, entonces, obviamente, a ningún canal le sirve eso, ¿por qué? Porque dejan de ver su canal correspondiente para ver otros canales que no es de su región, pero es que algunos dicen, no, pero es que debería estar, pero es que, pero es que en, en, en España se ve así, pero señores, eso es en España, nosotros no estamos en España, en España hay una ley muy diferente a la que, a la de Colombia, señores, deben de entender eso, nosotros no estamos en España, ¿sí? Aquí hay una ley, la, si la, si la ley de la televisión colombiana dice, el Canal Tro es para, es exclusivamente para Santander, para Santander es, si Teleantioquia es para, para el departamento de Antioquia, y parte del Chocó, es para esa región, hombre, y así sucesivamente, y si ustedes quieren, y si ustedes quieren seguir, y si ustedes quieren ver todos estos canales, que el grupo de Central Plus publica cada vez que hay novedades, entonces, suscríbanse a un servicio de televisión paga, y ahí ustedes pueden ver todas las cantidades de canales que ustedes quieran, así eso está escrito por medio de la ley de televisión que hay aquí en Colombia, nosotros no tenemos la culpa de que, de que esta, de que este, esta, estos canales no se vean en sus regiones, excepto solamente el, el canal correspondiente que usted vive, ¿sí? ¿Drec, me permites? Señor, usted tiene la, la palabra, por favor. Amigos, gente que nos ve, mire, en Colombia hay diferentes tipos de televisión, partamos de ese hecho. Hay la televisión cerrada, que es referente a el servicio de cable operación, es decir, que, un ejemplo claro, un ejemplo, como decirte yo, bueno, empresas así por el estilo, ¿cierto? No hay una, DirecTV, eh, creo que está también, ETV, bueno. Sí, también, eh, lo que es DirecTV, Tigo, Claro, Movistar, ETV. Exacto, esos son cables operadores. Sí, señor. Cable operadores que pertenecen a televisión cerrada, ellos pueden dar, y no dan todos, porque la señal 2 de cada uno de, de los canales regionales no la dan, ¿cierto? Y eso es por ley, ¿cierto? Y la televisión abierta se divide en dos, en dos sectores. Televisión abierta nacional, que la televisión abierta nacional es Canal Caracol, RCN Televisión, Señal Colombia, Canal Institucional y Canal 1, ¿cierto? Ahí están claros, ¿cierto? Entonces, mis amigos, los canales regionales son para las regiones, para las regiones de cada parte del país. Los canales nacionales son para todo cubrimiento del territorio colombiano. Entonces, ya estamos claros ahí, porque no podemos seguir cayendo en la misma, en la misma narrativa de que por qué no me entra. No, no le entra, hermano, porque a usted le corresponde un solo canal. Si usted, como decía Drake, si usted vive en el Caribe colombiano, le entra Tele Caribe y Tele Caribe Plus, ¿cierto? Si usted vive en Antioquia y el Choco, Tele Antioquia, Señal 1, Tele Antioquia 2, ¿cierto? Si usted vive en el Pacífico colombiano, le entra Tele Pacífico y su canal Origen Channel, ¿cierto? Si usted vive en el eje cafetero, le entra Tele Café y Tele Café 2. Si usted vive en los Santanderes, le entra Canal Tro y Canal Tro Plus, ¿cierto? Y si usted vive en las islas de San Andrés y Provivencia, le entra Tele Islas y Raizal, ¿cierto? Si usted vive en lo que es los Llanos Orientales, la Amazonia y parte de la región andina, ¿cierto? Que creo que eso es, si no estoy mal, si no estoy mal, Huila. Huila, Tolima. Huila, Tolima. Sí. Unidadmarca. Sí, señor. Oya, acá, ¿cierto? Entonces le entra el 13 y 13 plus. Si usted vive acá en Bogotá, como pasa conmigo, le entra City TV y el Tiempo Televisión, Canal Capital y su subcanal Eureka. Y pare de contar. Entonces no se mareen más con eso, gente. Entienda que así construyeron la televisión por ley en Colombia, porque Colombia y España se dividen diferentemente, muy diferente a lo que son los dos países. Allá hay regiones autónomas, aquí no, aquí hay regiones que tienen departamentos. Allá, si no estoy mal, eso se, son estados, si no estoy mal. Sí, creo que es una especie de estado, más o menos. ¿Cierto? Y son dos cosas muy distintas. Son muy distintas. Además, España es de Europa. Colombia. Además, pero, Jorge, perdone que te interrumpa en tu intervención. Lo que pasa es que la gente aquí en Colombia piensa que nosotros somos España. Este es el problema. Que porque nosotros tenemos el mismo estándar europeo, entonces tenemos que hacer lo mismo que hace en España. En España sí pueden tener allá la ley de España es totalmente diferente. Diferente, ojalá aquí, ojalá nosotros, ¿qué más quisiéramos nosotros los colombianos tener la misma ley que opera en España? Pero nosotros no somos España. Estamos en Colombia. Pergunta, tío, es que no podemos aspirar a ser España porque no somos de Europa, tío. Otra cosa, Jorge y compañeros, otra cosa, compañeros y oyentes, hay comentarios que dicen, no, pero es que yo vivo en la zona limítrofe de, por ejemplo, le voy a ponerle un claro ejemplo, en el Cauca, en el Arauca, perdón, en el Arauca, Arauca. Ahora, en el Arauca, me dice, no, pero es que, Dre, lo que pasa es que yo vivo en Arauquita y resulta pasear, acontece de que me cogen dos canales. Me coge el canal Tron, me entra el canal Tron y me entra el canal 13. Pero antes, aquí es donde voy yo. ¿Por qué le coge el canal Tron? Bueno, fácil y sencillo, porque a usted le entra la señal del canal Tron, porque el transmisor está algo cerca al departamento de Norte de Santander. Y entonces, claro, el espectro alcanza a llegar a otros departamentos. En este caso, el Arauca, Casanare, ¿sí? Porque el transmisor que instalaron, de pronto lo pusieron con muchos vatios de potencia. Pero eso no significa, pero eso no significa de que... Que tenga una cobertura total. Exactamente, exactamente. Ya esos son, ya es por la disposición técnica del transmisor, ¿sí? Digamos que esos son... Fíjate tú, ¿qué hay? Esos son errores, digamos... No, errores no. Eso es... Ay, ¿cómo es que se llama eso? Digamos, señales incidentales. Esa es la palabra. Lo que usted capta ahí, como por ejemplo, Daniel Acosta, que por ahí me escribió, por ahí me escribió... Que dice, en parte del de Chocó está Telepacífico y en Trujillo, vaya, entra Telecafé. ¿Por qué? Porque son señales incidentales. Son señales incidentales. Exactamente. Entonces, claro, entonces, vea, por ejemplo, aquí, aquí en Barranca Bermeja, probablemente puede que nosotros cojamos Teleantioquia. Y le voy a decir el por qué. ¿Por qué? Porque si llegan a poner un transmisor de parte de Teleantioquia, ya sea en el municipio de Puerto Berrío, o sea, una parte cercana a Yondó, obviamente Yondó y Barranca Bermeja son municipios cercanos. Obviamente, nosotros podíamos recibir la señal de Teleantioquia. Es más, aquí en Barranca Bermeja cogemos las dos señales, que es la de Telecaribe y la de Teleantioquia. Con eso le digo todo. O sea, pero eso no significa que es que, no, pero es que tiene que, no señor, es que así no, es que así no son. Esos son señales incidentales, son incidentales. Y bueno, y entonces ahí es donde tienen que aprovechar los seguidores, que tienen que aprovechar esas señales incidentales que puedan coger canales regionales de otras partes. Lastimosamente no se puede decir, lastimosamente no se puede decir lo mismo para los que viven dentro de un departamento, un municipio dentro del departamento. Por ejemplo, San Gil, San Gil, por ejemplo, si usted vive en San Gil o si vive en Concepción, si vive por ahí cercano ahí al, digamos, al centro de Santander. Sí, ahí usted no puede coger ni a Teleantioquia, ni a Telecaribe, ni a Canal 13, ni a eso. ¿Por qué? Porque está dentro, dentro, en todo el centro del departamento y no existen esas señales incidentales. Jorge, adelante, por favor. Quería preguntarte algo, por ejemplo, en el caso de Venezuela o de Ecuador, ¿cierto? Sí, sí. Corregimientos que queden cercanos a la frontera o que estén entre las fronteras, ¿cómo cogen? Porque Ecuador y Venezuela tienen dos, si no estoy mal, el mismo estándar de televisión. Sí, sí, señor. Ellos tienen el estándar brasileño, el mejor. El estándar brasileño, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo se da eso? Porque pueden agarrar canales del estándar brasileño que tienen, en el caso, si hablamos de un corregimiento, una población o una zona rural que esté en la frontera de Venezuela con Colombia, ¿cierto? Sí, claro. ¿Cómo agarra, teniendo en cuenta que se tiene un televisor que está en el sistema BBB-T2? ¿Ellos pueden agarrar señales del estándar brasileño? No. Brasileño-japonés. No, 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 no. Para eso tiene, no, para eso tiene, tiene que tener un decodificador que soporte ese estándar. Que soporte los dos estándar. Exactamente, sí, señor. Usted tenía esa duda. Sí, señor. O sea, si ustedes tienen un decodificador que soporte ese estándar y digamos que de pronto también tengan un ancho de vatios muy grande, probablemente lo puede coger. Es que ni siquiera con antena, me imagino. No, es que el problema, o sea, es que el problema no es la antena, es la distancia. Es la distancia, es la distancia. Es que mucha gente confunde una cosa que no, que es que yo estoy aquí en Barranca Bermeja y yo voy a coger el estándar venezolano. Pero si el estándar venezolano tiene una alta frec, una, altos vatios que tiene, probablemente puede que llegue aquí a Barranca. Pero si los vatios de potencia que ellos manejan es muy limitado, aquí no se puede hacer nada, no se puede coger. A menos de que usted viva en una parte limítrofe, en el departamento de Norte de Santander, en el Arauca, en el Michalá. Sí, porque salen con interferencias. Exactamente. Sí, o sea, la señal viene y se va, se congela también, que hay mucha distancia. Otra pregunta, mire, aquí Pepito Memero me indica que Telefacífico Radio no está disponible. ¿Qué pasa ahí con eso? Sí, próximamente, sí, próximamente va a estar nuevamente disponible, sí. Carmen San. Otra cosa, quería agregar algo, muchachos. Adelante. Preguntan mucho por por qué no se encuentran los ocho canales regionales en mi ciudad, o mi departamento, mi región. Bueno, también otra de las causas es porque además de ser un canal regional para una región específica, hay que tener en cuenta que el gobierno nacional no tiene presupuesto para estar instalando ocho transmisores para cada canal regional, ¿sí? No, y la plata, y la plata, y la plata que se gastan en eso, imagínese. Mucha plata. Por eso son, porque, por eso son regionales, gente, porque están programados para emitirse en una cobertura de la región en donde fueron concebidos. No pueden extenderse a otras, a otras regiones del país. Primero por el costo en equipos, y segundo por las tecnologías que tendrían que implementar, y eso es supremamente costoso. Vea, voy a leer un comentario de Pepito Memero que me llama mucho la atención, que dice lo siguiente. En la belleza Santander capta Canal 13, Canal Telecafé de la Antioquia, en Analógicos y en TTT. Claro, porque lo que esas señales le llegan a usted es porque son señales incidentales, y que los transmisores, algunos transmisores les han aumentado, ¿sí? Les han aumentado los vatos de potencia y por eso es que logra acoger esos canales. Y aquí dice, y en Panamá, Arauca capta Canal 3 porque es que está cerca. Sí, hay que tener en cuenta también que para estas zonas que son estos municipios que son limítrofes entre un departamento y otro, se les asigna una frecuencia totalmente diferente. Es decir, no va a ser la 17 para los canales regionales, sino que la asigna en otra, para que no ocurra la interferencia. Sí, ¿qué pasa cuando ocurren dos interferencias de dos transmisores diferentes con dos señales? Por ejemplo, si está ahí en ese caso en Nueva Giza Santander, que dice que sintoniza la señal de Canal 13, me imagino que en el 17.1, y por ejemplo tiene la de Teleantioquia u otro canal en esa misma frecuencia, pues los canales no les van a chocar, si las dos señales van a chocar en la misma frecuencia y creo que no van a salir ninguno. Entonces, por eso cambian en esos lugares o en esos municipios. Eso es parte del plan técnico para la televisión. Venga, compañeros, no es por asalar el parche, ni mucho menos, sino que me quedo yo analizando el comentario de Pepito Memero, a no ser que, a no ser que, que digamos que de pronto, que de pronto Pepito Memero me aclare esa situación, o de pronto él capta esas señales, porque de pronto hay alguna parabólica que esté por ahí cerquitica y tengan ese contenido de canales. Digo yo, no sé. Bueno, yo voy a mirar aquí dónde queda el municipio de la Villa de Santander. En el 97, yo recuerdo que nosotros teníamos la señal abierta de televisión, no teníamos conexión con ninguna perubólica, perdónenme la expresión, no quiero ser xenófobo ni nada, no tengo nada contra Perú. Alguna parabólica o perubólica, ¿cierto? Y resulta que captaba la señal de telepacífico, de telepacífico no, telecaribe en Bogotá. Entonces puede ser lo que postula nuestro amigo Drake, nuestro contáctulo Drake, de que debido a la ubicación de una antena parabólica, puede agarrar canales. Entonces a mí me agarraba canales del servicio de parabólica, me agarraba, aparte de Telecaribe, me agarraba Radio Caracas Televisión, a veces me agarraba Benevisión, otras veces me agarraba Panamericana Televisión. Entonces era esa interferencia en la señal. Aquí en la zona de Barranca Bermeja, esas señales llegaban hasta la señal de Coavisa, llegaba aquí, se cogía por el canal, se cogía en el canal 2, 3 y 4, y a veces el 5. Y en el caso del canal capital, amigo Pepito Memero, es eso, es eso. Bueno, póngale cuidado. Bueno, póngale cuidado. Bueno, ya estoy aquí mirando aquí, bueno, pues no tenía mucha claridad dónde quedaba el municipio de la Villa Santander, y sí, efectivamente, el municipio de la Villa Santander queda ahí, casi por los lados de Boyacá, obviamente, sí, Boyacá, Boyacá, Cuninamarca, obviamente, pues, y queda algo, algo, alguna parte de Antioquia, ¿sí? Pero yo sí tengo una duda, pero... De ahí, para que capte el canal Telecafé, no, porque es que Telecafé de la belleza hacia el departamento del eje cafetero, o sea, queda muy lejos, porque tocaría pasar por el departamento de Boyacá, posteriormente Cundinamarca, luego llega... Ah, no, sí, sí, puede que sí, 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 sí. Mira que Pepito Memero vuelve a causarme a mí otro interrogante, que es FTA Colombia, ¿cierto? Y está hablando de... Lastimosamente, lastimosamente, este, Víctor Eduardo no está con nosotros, porque él sí nos puede aclarar sobre eso. Porque yo entiendo lo de... El VH... El digital satelital, porque yo he visto y he leído mucho sobre la DBBT2, ¿cierto? Sí. Y sé que hay subestándares dentro de lo que es Digital Video Broadcasting, ¿cierto? Sí, sí. Que están complementados a lo que es la televisión digital terrestre en ese asunto. Vean, aquí, aquí, este, Pepito Memero dice que Telecafé capta en el VHF6, claro, porque es que ese es el canal seis de allá del eje cafetero, y obviamente sí, sí lo coge. Es más, aquí, aquí... Pepito, no sé dónde recibes, Pepito, porque ya me causó, ya me causó... Intriga. No, que Pepito Memero, por favor, que se comunique con nosotros, que nos mande imágenes, sí, pues para nosotros sacarnos de duda, porque la verdad me llama mucho... Que ya... De lo que, Pepito Memero, por favor, si nos está escuchando, por favor, comuníquese con nosotros, nos envía, si pueden enviarnos imágenes, imágenes para nosotros poder corroborar, nosotros podemos, digamos, interactuar y sacar nuestras propias conclusiones, porque es que... Porque primero que todo, la vía de Santander queda casi en el sur de Santander. Está muy lejos de... Eso es cerca de la frontera entre Santander y... Uyacá. Y Uyacá, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor, correcto. Bueno, ok. Bueno, entonces, alguna... Alguna otra información, porque vamos a... Vamos avanzando en el temario del día de hoy. A ver, un momentico, antes de seguir, voy a responderle aquí una pregunta de Pedro Suárez Messi. Él dice lo siguiente, ¿en qué cable operador de aquí salen todos los canales regionales en la TET? Amiguito, dependiendo de tu cable operador que tú te encuentres, pero si, digamos, en tu municipio o vereda o ciudad o distrito donde tú te encuentres, tengas a DirecTV, Tigo, Claro y Movistar, puede ver los ocho canales principales de los regionales, más no los secundarios. Por ley. Por ley, exactamente, sí, señor. Y si usted tiene, digamos, algún tipo de antena parabólica comunitaria, pues usted puede hablar con ese operador y puede decir, este, no, que quiero que me bajen, quiero que pongan a Altro Plus, que me ponga Raizal TV, al TCEMAS, a Eureka, y así sucesivamente. Bueno, entonces, entonces, pues ese es el, la inquietud, ¿sí? O sea, dependiendo del operador que tú tengas, usted puede, bueno, excepto los operadores grandes, pero si tú tienes un operador pequeño, como, como lo tiene, como suele tener, entonces usted puede pedirle a ese operador y le puede exigir que le bajen la, pues que tengan disponible los ocho, los canales secundarios de los ocho canales regionales. Bueno, Jorge Andrés, bueno, aquí, bueno, José Villa dice lo siguiente, aquí coge la señal de repelón, pero Luruaco está lejos de que Santa Cruz lo pertenece al municipio de Luruaco, Caracoles, es preferencia treinta y cuatro, frecuencia treinta y dos, pero no, pero es que él me está hablando de televisión digital, no, no análogo. Y me va a ir para que dice lo siguiente, lo único de mi departamento que es el canal T, claro, porque obviamente, pues como tú estás en el interior del departamento del Tolima, obviamente, pues le coge el canal trece. Pepito Memero nos pregunta, Tele Santiago Tunja está disponible en la TET, sí señor, ya está disponible en la TET, pero, ojo Pepito, ojo, solamente para los habitantes que viven en Tunja, en Tunja, Tele Santiago, es un canal religioso, ¿cierto? Es un canal local, local, sí, es de, sí, que le pertenecen a unos dueños religiosos, católicos, creo yo. oiga, oiga, a propósito de canales religiosos, siguiendo con el tema aquí, mientras tanto, oiga, hay un, una revuelta por parte de, de los que ven EWTN en DirecTV, están indignadísimos porque a partir del treinta y uno de julio, la señal de EWTN será sacada del aire por parte de esta, de esta operadora. Pero ese es un canal religioso católico. Es un canal católico, sí señor, efectivamente, entonces, pues, ahí hemos estado observando, este, en los, en los mensajes que salen cada media hora que, que tienen que escribirle a los peligreses, tienen que, que escribirle a ellos para que, por medio de su oración, sí, por, por medio de, de su oración, que DirecTV revierta esa decisión que va a sacar DirecTV, ese canal. Pero es que ahí, me, me perdonas, ahí son, ahí autón, ahí son autónomos la operadora, no tienen por qué ellos, pero venga, porque ellos le venden la señal, antes, antes el servicio de televisión, de televisión cerrada, debería proponerle a los operadores de televisión religiosa, venderlos por, por, ¿cómo es que llaman? Por, por ver, y eso le da ganancias a ellos. Exactamente. Ese sería el negocio, socio. Pero venga, pero venga, pero ¿sabe qué es lo que, qué es lo que me causa como, como, no sé si, si lo puedo decir, gracias, o que pronto a algunos de los, de los seguidores me disculpa, me disculparán por el comentario agrio, ustedes saben bien que yo, que yo, que yo tengo un comentario agrio, o sea, me parece irónico que un canal de televisión como lo es EWTN, sabiendo en la, en la situación que ellos saben porque, primero que todo, el canal le, le, le debe a DirecTV. Póngale cuidado. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Primero, oyentes, el canal le debe a DirecTV. Segundo, la plata que recogen, no sé para qué, para qué la hacen, qué la, qué hacen con esa plata. Y tercero, hace meses, ojo, con lo que yo estoy diciendo, hace meses, EWTN dejó de pagar el alquiler a las, el alquiler de la frecuencia que le ha asignado DirecTV. ¿Y sabe qué es lo más gracioso? Que el canal está poniendo, está colocando cada media hora, pongámosle cinco, cinco y media, seis, así, cada media hora, están colocando un letrero que dice lo siguiente, urgente, DirecTV Latinoamérica elimina a EWTN. Este, ¿qué es lo que más dice? No, que este, que contamos con su oración para que DirecTV revierta esta decisión que va a tomar cinco millones de Oraciones dinero, mi hijo. Cinco millones de suscriptores se van, nos se van a quedar sin esta señal. Por favor, escríbenos a un correo ahí que, 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 infórmenos, no sé qué, arroba EWTN.com para que DirecTV revierta esta, esta, esta decisión. Muchachos. Pero eso es extraño, miren, perdón, te interrumpo, Drey. Quiero poner. Me van a disculpar nuevamente mi comentario, por favor, le pido perdón, si alguien está viendo la, esta señal a través de DirecTV, la EWTN me disculpará, pero es que las cosas hay que decirlas. O sea, en este momento, DirecTV, sí, es muy bonito que DirecTV, este, que, sí, sienta que, porque para nadie es un secreto que, que para uno como, como, como empresario necesita una de las bendiciones, sí, obviamente, porque la oración es muy linda, es hermosa, pero, pero señores de EWTN, en estos momentos, en estos momentos, DirecTV no necesita de oraciones, por Dios, no necesita de oraciones para revertir la decisión que ellos van a tomar. No hay lógica, no hay lógica en eso. Lo que ellos necesitan, lo que ellos necesitan es plata. Exacto. Plata, es lo que ellos necesitan. Vea, es más, DirecTV ha tenido acercamientos con EWTN y la respuesta es que EWTN no tiene con qué pagar el espacio. Entonces, entonces, aquí es donde, donde yo pregunto por qué EWTN saca esa frase que dice, no, que contamos con su oración para que DirecTV revierta esta decisión. Es que DirecTV tranquilo, hay que sacar el cul de vez en cuando a pasear. Pido perdón, oyentes, por favor. Yo voy a complementar lo que dice Drake de la siguiente forma. Mire, ¿cómo es posible que un canal como Enlace Televisión, me refiero a Enlace, el canal transnacional de los evangélicos, ellos hacen una recaudación trimestral de dineros fuera para para el asunto de lavar dinero que las religiones evangélicas, perdón, déjame complementar, para lavar para lavar dineros turbios de los evangélicos, ¿cierto? Las maratónicas, ¿cierto? Ellos sacan plata para pagarle a todos a nivel continental a todos sagradamente a todos los operadores por la franja que ocupan, ¿sí me entiendes? Sí, señor. ¿Y cómo es que los católicos de EWTV no lo hacen? Ahí está algo turbio, me perdonan, algo turbio, pensaría mal. Por eso le pido a los seguidores si ustedes son fieles televidentes de EWTN les pido perdón por mi comentario agrio, pero es que las cosas, las cosas hay que decirlas, o sea, en este momento yo voy a poner, o sea, no es por, no es que yo sea, no es que yo esté de parte de DirecTV, sino que hay que ser conscientes de que un canal de, que una operadora grande, grande, como lo es DirecTV. Greg, negocios son negocios, o sea, mire, lo que está haciendo, lo que está haciendo ese canal es inescrupuloso, ¿por qué? Porque está manipulando a la gente y está diciendo a la gente oren, pero si pueden por debajo cuerda de no es más plata, es una forma sucia de actuar. De hecho, de hecho, DirecTV les ha llamado la atención a EWTN y EWTN se niega a pagar este, 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 este espacio que le está ofreciendo DirecTV. y ojo lo que yo voy a predecir, voy a meterme aquí de, de gurú, si esto lo hacen con esa, el operador, donde lo hagan con, claro, o con otros operadores, lo sacan en ensofacto, porque ese es un espacio que necesitan ellos para meter otros canales, para hacer más negocio, ¿sí me entiendes? Sí, señor, efectivamente, además, vea, a propósito de eso, yo había dicho en unas sesiones, este, pasadas, que a mí me gustaría ver al canal Telebit en DirecTV, pues, bueno, pues, resulta, pase a acontecer que yo me puse a la tarea de averiguar si, para ver si ellos tenían contemplados en, en su canal Telebit, es un canal de allá de Medellín, si han contemplado la posibilidad de llegar a esta carrera grande, ¿sí? Porque para mí DirecTV es una carrera grandísima. Claro. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ellos? Me dijeron lo siguiente, me dijeron lo siguiente, eh, mire, nosotros tenemos planeado, nosotros hemos pensado desde hace muchos, mucho tiempo, muchos años, nosotros estar en DirecTV, pero ¿cuál es, cuál es, el, el, el inconveniente? El problema es que DirecTV les está pidiendo por su señal, le está cobrando muy caro. Pero es que es un servicio, DirecTV es un servicio lujoso. Exactamente, y, o sea, uno no puede aspirar, uno no puede aspirar a pagar poquito para salir en un servicio lujoso, eso es absurdo. Exactamente, sí, señor, entonces. Ahí está, me perdona, a la comunidad que sea creyente, yo soy ateo y yo cuestiono mucho estas cosas. Entonces, cuando el negocio es negocio, tiene que haber plata de por medio. Exactamente. El cuento de la espiritualidad y toda esa brega con todo respeto a mi gente, ¿cierto? eso es harina de otro costal y no les importa a ellos. Además, ellos son los dueños de la frecuencia en la cual envían los datos y la transmisión. Si no le pagan lo que quieren, para afuera, mijo. Ahí es donde entra lo que yo digo, debería existir un servicio de pague por ver que le paguen, le pagan el espacio, los operadores de televisión religiosa, le pagan un espacio al operador de televisión cerrada, ¿cierto? Sí, señor. Y este espacio, ¿cierto? Ellos lo usan, sacan ganancias por el pague por ver un 60-40, ¿cierto? Que con un 40% de ganancias tienen los canales religiosos y el resto para la compañía operadora y listo, ya. Ya que si la gente no quiere y está acá y no quiere pagar por ver sus asuntos religiosos, pues listo. Incluso debería haber un canal de gente agnóstica y atea para compensar el asunto. Mire, aquí hay un comentario de Ruzumarín Morales que a propósito a él, que él es gerente de una de cabremío, si no estoy mal, me corrige, que para él un saludo muy especial, nos dice en su comentario, dice, la señal es libre, la EWTN, cualquier operador puede bajar la señal, no es codificado, ustedes saben que Televit y Teleamiga y otros no cobran por verlos. Es que es la verdad, EWTN está, está libre. EWTN no es una, no tiene que ver con, perdona, perdona, no tiene que ver directamente con la curia. o sea, es que lo que, lo que, lo que yo no entiendo es por qué, por qué EWTN están indignados, por qué están preocupados, por qué, por qué lo, por qué los van a sacar ahorita el 31 de julio, no entiendo, o sea, si, o sea, no, y sabe cuál es, cuál es el, el, el colmo, que yo por ahí he visto algunos comentarios, si a, si DirecTV, deja, si, si DirecTV elimina a EWTN, dejo de ver DirecTV. Eso es como, señores, les recuerdo que EWTN no, no es, no está exclusivamente en DirecTV, está en todos, todos, todos los operadores nos, de Colombia, no solamente de Colombia, del resto del mundo, o sea, yo no entiendo por qué, por qué EWTN se preocupa, ay, es que, urgente, o sea, o sea, lo ponen como, 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 como para que se alarmen, urgente, DirecTV en Latinoamérica, elimina a EWTN el treinta y uno de julio, hombre, por Dios. Pero, el punto es que, también, eh, ese canal religioso, pretende que todo sea gratuito, y no, no hay nada gratuito en esta vida. Bueno, no se, en todo caso, lo que, lo que sí debe hacer EWTN, es pagar lo que DirecTV pide, ya, listo, si quiere, si quiere, esa es de la única manera, esa es de la, de la única manera, y verá que así, y verá que así, DirecTV escucha, ahí sí dice, no, como me pagaron, entonces, yo voy a, a dejar la señal de EWTN, pero sí, si EWTN no paga, entonces, entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo pretende, cómo pretende que DirecTV se va a sostener, obviamente, ellos, ellos, ellos necesitan ganarse algo, ¿no? Claro, obvio. Si Brefery Paker nos pregunta lo siguiente, ¿y en algún canal de EWTN latinoamericano se puede ver sintonizar a EWTN? No, señor, el canal es, este, es de, es de pago. Bueno, entonces, compañero, bueno, aquí incluso Marín Mólez dice, compañero, yo hago parte del operador cable mío. Ah, vea, ah, pensé que era gerente. Bueno. Daniel Acosta, si no quiere que se meta a la TET, no, es que eso no es así de fácil. Si no quiere pagar. Si se va a meter a la, a la TET, tiene que pagar una frecuencia. Si no quiere pagar que se meta a la TET, ahí está el lado de alternativa, ahí está el lado. Pero, para tener, para tener, señal y frecuencia en TET, me imagino que pagar por, por ser operador de TET. Sí, en este caso, en este caso, el, el canal tiene que, que pagar, espectro a, a la TET. Y eso es plata. Y eso es plata. Así que como están, quédense. O sea, que si, sí, más bien, o sea, no, o sea, por favor, señores, cuidamos, vean, pero que Perú tiene cuatro o cinco canales evangélicos en televisión abierta. Abierta, por ejemplo, está Betel, Betel, está el Betel, y recientemente sacaron a, a Betel Plus. Lo sacaron recientemente. Que aquí una, una operadora de aquí de Barranca, lo tiene. Betel Plus. Bueno, ok. Víctor Eduardo Banegas Carval, dice lo, lo siguiente, es que la señal de esos canales religiosos, por lo general, es libre. Ya el que quiera donar, ya que el que quiera donar, es cosa de cada quien. Totalmente de acuerdo. Sí, señor. Sí, señor. Pero bueno, pero DirecTV es el, él es el que le está pidiéndole por el espacio. Ah, ya. Sí, es posible. Y a propósito, y a, y a propósito, y no, y no solamente EWTN va a salir el treinta y uno de, de julio. también va a sacar ese canal chino, que es el que colocaron el cien por ciento mandarín, que es el canal CCTV cuatro. Canal horrible. Canal horrible. Ese canal no lo vio nadie. ¿Por qué? Es un canal mandarín. O sea, o sea, usted es el canal y todo el tiempo en el idioma mandarín, porque en plena, en plena, en plena pandemia, eh, ¿cómo se llama? Aquí el operador claro sacó CC, CCTV, bueno, el canal chino en, en, en español. Es que, es que venga, pero es que hace. Y el contenido era bacano, con una cosa muy bacana. Es que lo que pasa es, ¿sabe por qué van a sacar a CCTV cuatro? Y no me lo vas a creer. ¿Por qué? Por bajísima y pésima audiencia. No lo ven. Pero es en español o es. No, 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 es que usted lo está confundido con CGTN. No, yo no estoy hablando de CGTN. Estoy hablando de CCTV. Ah, no, pero si le meten en chino y no sabe uno mandarín, ¿pa qué carajos? No, no, es que no, no, es que CCTV. Ni con subtítulos. Directly, ese, ese mandarín. Cien por ciento mandarín. Ahí no te traduce nada en español. Veas, es otra cosa, Drake, mire, voy a decir algo. Aquí en Colombia nosotros estamos con cercanía al, Brasil. Nosotros deberíamos, aparte de hablar inglés como primer idioma, hablar portugués. Porque yo nos acercaría a la gente de Brasil tremendamente. Vea, un comentario de Giovanni Andrés Pacheco Marino nos dice lo siguiente, CGTN, el español tiene muy buena programación. Bueno, pues, le soy sincero, pues, ahí yo he visto por ahí uno que otro, pero así que, así que, bruto, cómo tiene buena programación, qué tal. A mí me gustó, a mí me gustó, a comparación de lo que tenemos en Colombia, a mí me fascinó, yo quedé encantado. Y otro comentario de Giovanni Andrés Pacheco Marino nos dice lo siguiente, o sea que Cristo Visión tiene más plata que EWTN, probablemente. Yo creo que sí. Probablemente, sí. Y eso que EWTN está en toda Latinoamérica, en cambio Cristo Visión. Cristo Visión tengo entendido, no sé si yo me equivoqué, me corregirán. Es una agrupación de, tiene que ver con la curia colombiana, si no estoy mal. Y obviamente, esa gente podrá hacer todo lo que sea, pero es muy decente en sus negocios, en sus vainas, y son muy cumplidos. No, sí, claro. Vea, aquí, este, nuestro, nuestro querido director dice lo siguiente, que en, en su corporadora aparece el, aparece dos veces EWTN. Claro, ¿sabe por qué? Porque, porque eso, cómo, cómo es que, bueno, si de, si de pronto, Rusomari me corrige, porque yo, porque yo también, trabajé en, en parabólicas, esto se debe a, a una, a una, una desconfiguración del decodificador, o sea, que tiene que cuadrarlo, para que pongan un, para que se vea un canal diferente. Aquí, nuestro querido director dice lo siguiente, en los, en los, estos son los canales que incluyeron, en su, en el cable operador, incluyeron a A&E, a True TV, AXC, History, History 2, Warner, Warner, Sony, Universal, Studio Universal, Lifetime, Golden, Golden Edge, y Spin Extra, oiga, pero le metieron, ¿qué? todos los canales codificados, o sea, es una lista larga, es una lista larguísima, y me hice, y me hice, nuestro director dice, aparece dos veces, FX, TC, y, y, Sci-Fi, sí, como le digo, porque, porque hay una, una desconfiguración, en el decodificador, por eso, por eso, en el decodificador, que tienen ahí, en el, del televisor, al, del decodificador, exactamente, sí, señor, bueno, Ede José Villas, dice lo siguiente, ¿qué pasó con el canal, France 24, no sale en DirecTV? Amigo, es que France 24, no está en DirecTV, no está en DirecTV, está en, claro, está en claro, claro y tigo, oiga, a propósito de claro y tigo, esta semana, ingresaron, los dos canales, que hemos anunciado, aquí, en, en, en Central Plus, este, Jorge, sí, sí, ingresaron a, a Sony Movies, y, e ingresaron a, DreamWorks, Channel, tengo que, oírmelos, tengo que, checarlos, qué calidad de canales, y eso que, y eso que, que yo, porque como yo uso más DirecTV que tigo, porque yo a tigo, yo, yo solamente lo, lo utilizo para, para ver a Novelas Caracol, y RCN Novelas, que a propósito me estoy viéndome a, a Te Quiero Pecas, clasicaso, chévere, bacano. Sí, me acuerdo. Sí, bueno, entonces. La gana a las seis de la tarde. No, siete de la noche. A las siete de la noche, siempre ha sido el noticiero, señor, no, señor. En RCN Novelas, me refiero, en la época que salió originalmente el material. Ah, ya en esa época, bueno, yo pensé que me estaba hablando, era de, de RCN Novelas. Bueno, entonces, la cordial invitación es para que nos escriban todos sus comentarios, todas sus dudas, para ver si, si pasamos, allá no, no hemos tocado ni el primer tema. Sí, yo creo que ese señor director está bravísimo con nosotros. Yo creo que sí está bravo, está bravo. señor director, vamos con televisión o seguimos, ¿qué, qué nos dice? Esperemos a ver qué nos, qué nos dice. Ah, ok, bueno, listo, bueno, ustedes vamos a hablar. Vamos con televisión, vamos con televisión de una. Bueno, listo, entonces, a las cinco en punto de la tarde, en la hora central, hablemos de televisión. No, muchachos, y eso que faltó tocar un tema que iba a hablar y era de un seguidor que se llama Víctor Agudelo, que vive en el municipio de La Pintada, en el departamento de Antioquia, que constantemente se está quejando que por qué, por qué no le salen todos los canales que aparecen en la parrilla de Central Cruz en su municipio. Ya nosotros le explicamos. Y de acuerdo a la investigación que hice, en ese municipio solamente tienen cobertura los canales públicos, es decir, que los canales privados no tienen cobertura, y se puede decir que esto... No, de hecho, yo tengo un amigo paisa, y yo también me puse a la tarea, y no, que solamente aparece son los públicos. Sí, desde luego. Eso tiene que haber un PQR directamente a... Sí, tiene que hacer ese. Bueno, no, 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 espérate, espérate, espérate. Lo que debe hacer, lo que debe hacer este, el usuario de que, de la pintada en Antioquia, es escribir a... Tiene que contar, tiene que contactarse con el consorcio de canales nacionales privados, que ellos son los encargados de esta cuestión. Y si no lo atiende, no recuere directo a la Comisión de Regulación de Comunicaciones porque es una irregularidad en el servicio O al Mintic también, sí A los dos, de una O también escribir o también escribir o llamar que cada ratito están publicando en los medios nacionales un número del WhatsApp donde pueden comunicarse con la TDT ¿Sí? Pueden comunicarse por medio de la TDT, si usted no tiene el número de la TDT yo con mucho gusto se lo regalo ¿Sí? Para que se contacte por medio de la TDT, por medio del WhatsApp del WhatsApp, ahí no reciben llamadas, solo WhatsApp Bueno, el número del WhatsApp que usted tiene que que escribir es al 317 367-367-5640 repito nuevamente señor, repito nuevamente si lo pueden poner en la pantalla por favor, señor director, le agradezco al 317-367-5640 repito nuevamente el número de el WhatsApp 317-367-5640 ahí está para que usted se pueda contactarse con por medio del de la TDT y solicitar por medio del WhatsApp y solicitar ¿Por qué no está? ¿Por qué no han puesto este en disponibilidad los canales privados? que es en este caso los de Caracol y los de el canal RCN bueno pues no se pierde de nada no, pero es que pero pero dígame simplemente para ver dos canales repetidos Caracol Caracol HD y Caracol HD2 oiga a propósito de eso oiga oiga esto de Caracol no le da vergüenza no le da vergüenza pasar como ellos tienen los las tensiones del de France no le da vergüenza pasar lo mismo de la HD y la HD2 en una sola frecuencia en en una en una sola cosa o sea no no son creativos pasan la misma transmisión en las dos señales no tienen huevo o sea si supuestamente ellos salen diciendo que no que usted puede ver la señal la transmisión del Tour de France por la HD2 a través de Caracol Sports pero resulta pasa y acontece de que la señal principal se le pega la mantequilla o sea entonces ah no y eso no es nada y sabe que hace la parabólica local de mi barrio y usted me va a decir ven usted me va a decir ¿sabe qué hace la parabólica aquí? como usted sabe muy bien que el Tour de France también es emitido por ESPN si completo desde que inicia hasta que termina no friegue ¿sabe qué hace la parabólica esta aquí del barrio? quita quita a la calle y pone la señal de Caracol HD2 para presentar ¿te puede creer eso? o sea sabiendo que y eso que yo una vez es muy pícaro en la vida oiga y eso que yo una vez le dije a los técnicos como yo soy soy panas con ellos me hablo con ellos le dije yo oiga ustedes son ustedes son bien bobos ¿no? ay ¿por qué? ¿cómo que por qué? o sea ¿cómo se le ocurre a usted poner lo mismo de la señal o sea si ESPN está pasando el Tour de France ¿por qué? y en Caracol por la señal nacional también lo pasan y vienen ustedes y quitan y quitan a la calle porque ellos bajan a la calle por la TTT quitan a la calle y ponen a la HD2 ay no es que lo que pasa es que para que la gente se anime a ver esos canales ¿qué canales? ¿para qué cree que está ESPN? pero ojo ojo ahí no puede haber un conflicto de intereses y donde esto llegue a los oídos de Caracol si nos llegan a escuchar le pueden meter una demanda porque ellos tienen los derechos es para Colombia y no pueden emitir no pueden emitir esto de esa forma pienso yo ¿no? si me equivoco me corrigen y ESPN tienen los derechos del Tour de France Caracol también tienen los derechos pero es que me parece una estupidez por parte de esta parabólica que quita a la calle y pone a la HD2 para presentar lo mismo o sea el Tour de Francia y cuando se acaba y cuando se acaba el Tour de Francia ¿sabe qué hace? lo ponen otra vez para la calle horrible horrible solamente esto pasa solamente eso es ser muy pícaro en la vida definitivamente que el señor Rusomarín por favor el señor Rusomarín este confírmeme por favor quiero que me dé su opinión sobre de lo que hace esta parabólica que quita a la si eso es ilegal si eso es legal o es ilegal lo que hace la parabólica o sea yo creo que ya usted debió escuchar que quita la o sea sabiendo que ESPN pasa el Tour de Francia Caracol también en su señal principal pasa el Tour de Francia pero ellos quitan a la calle y ponen a la H2 para presentar lo mismo que presenta la señal principal señor Rusomarín por favor de coméntenos si esto es esto es legal o es ilegal por favor espero su comentario por favor cinco de la tarde con ocho minutos seguimos con todos ustedes aquí en este espacio dominical de la hora central muchas gracias por estar aquí con nosotros seguimos esperando todos sus comentarios todos sus comentarios son leídos y analizados interesante lo que dice Eder José Villa RCN HD2 ayer vi documentales del mundial Qatar 2022 eso que produce la FIFA si señor cada cuatro años que hablan de cómo fue el camino de cada una de las elecciones es interesantísimo bacano si señor efectivamente el canal RCN HD2 el canal moribundo de Colombia tuvo un movimiento el único que no se va de parranda si tuvo un pequeño movimiento sí que en qué hora creo que es no me acuerdo la hora que me recuerde bien la hora Eder por favor es que no recuerdo bien bueno en todo caso este un movimiento donde se donde se muestra la vaina de lo del mundial cabe recordar de que RCN tiene los derechos del mundial ya de hecho ya hace tiempo RCN ya ha venido promocionando ¿sí? entonces pues pero Caracol y RCN no tienen el privilegio de transmitir el evento si lo tiene si si lo tiene pero directivo pero venga pero por lo que yo alcancé a escuchar Caracol y RCN para Colombia solamente transmitirá 40 partidos mientras que directivi que es la el sponsor mayor van a ser todos ¿sí? entonces pues ahí está la 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 vaina Jaime Rodríguez nos saluda y dice yo si vi algo raro en ese canal bueno yo creo que se estará refiriendo a RCNH2 Andrés Delgado hola un saludo desde Caribe claro por supuesto un saludito desde Cali desde allá desde la desde la capital salsera de Colombia desde Cali un saludito muy especial bueno aquí José de Villa dice que a las 7 de la noche sí bueno yo creo que lo dijo como en hora vespertina bueno en todo caso bueno yo ayer estaba viendo era era otra cosa ah no yo ayer me estaba viendo el partido de nacional con millonarios sí 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 con razón pero sí pero sí me habían comentado que hubo un movimiento sí pero sí es verdad porque cuando yo me estaba viendo el partido de nacional con millonarios que tristemente perdió el nacional me llegaron ese comentario pero yo no le paré buenas pero ahora pensándolo bien de lo que él dice sí 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 es verdad bueno dice dice Luis mira como así que raro bueno no no sé a qué se estará refiriendo bueno ok bueno entonces dice la calidad ah claro obvio claro mijo es que lo que pasa es que yo tengo 30 tengo 30 megas es que lo que pasa es que mi operadora me aumentó las megas y me aumentó las megas pagando lo mismo porque soy cliente antiguo y entonces pues es que tengo esta fíjate lo que me enteré en esta semana están unos operadores de en el codensa revisando todas las conexiones de lo que es televisión y y satélite ajá cierto aquí en mi en mi conjunto ahí cerca de mi apartamento salgo yo abro la puerta y veo a los de codensa operando y yo ustedes que están haciendo qué pena lo intrometido no nosotros estamos estamos instalando la la fibra óptica para que los operadores de de televisión y de internet y de telefonía puedan alquilar nuestro servicio y que nosotros le podamos brindar a todos esos operadores sean los grandes y los chiquitos le podamos brindar el servicio y yo creo que había imagínense las posibilidades que se pueden abrir ahí bueno aquí recibí la respuesta de de ruso marín morales gracias por por contestarme al llamado me dice lo siguiente miren muchachos no lo deben hacer o sea que es un delito miren muchachos no lo deben hacer no lo deben hacer quitar esa señal no es debido pero si pueden habilitar otra frecuencia para dejar el canal caracol h2 caracol tv deja a los operadores sean comunitario o comunitario habilitar la señal en el deportes lo que no deben es reemplazar por un ratico puede ser sancionado entonces si tenía la razón si ve si tenía la razón simplemente faltaba que alguien simplemente faltaba que alguien me este me reconfirmar o sea que si es o sea que eso es ilegal es que desde que tú lo comentaste Drake yo dije estos están haciendo torcidos quitan la calle es que quitan la calle ojalá pudiera tener un video para que vean que no son mentiras y eso y eso es ruso y no solamente lo hace con el con el tour de Francia sabe sabe también con que lo hacen lo hacen cuando hay partidos amistosos de la selección Colombia esto de 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 esta parabólica la parabólica mía del barrio quitan a la calle y ponen la HD2 de caracol para poner el mismo partido eso no sería ruso eso no sería tipificado como piratería no creo que no 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 creo pero sí pero pero si tiene que en este caso tiene que asignar una una frecuencia nueva en este caso el 64 porque la la parabólica esta tiene 63 canales debe de habilitar la 64 para para la HD2 no es tipificado piratería pero si es ilegal no 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 es un acto ilegal no no eso es pero pero si es ilegal pero si es ilegal lo que está haciendo esta parabólica que quitan a la calle y ponen a la a la a la HD2 de caracol o en este caso a caracol esports que es un una programadora bueno drey procedamos al temario del día de hoy porque si no bueno sí 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 señor bueno bueno señores y señores cinco de la tarde con quince minutos bueno bueno el tema está muy bueno sino que si si no tenemos pero tenemos que avanzar tenemos que avanzar para que ustedes no se nos aburran así que gracias por estar con nosotros vamos a abrir nuestro siguiente primer tema porque tenemos muchos temas por por comentarles ahora sí señor director cinco dieciséis minutos en la hora central ahora sí hablemos de televisión gracias por estar con nosotros en este espacio de la hora central recuerde que ustedes pueden hacer los los aportes aquí a nuestra a nuestros medios de pago puede hacer sus a sus digamos sus a sus aportes sus abonos sí lo pueden hacer vamos a esperar a ver que que el generador de caracteres por favor me confirme para yo sí a ver dice que nos pueden escribir obviamente nos pueden escribir al correo electrónico que es este central tv co arroba gmail punto com y para realizar sus aportes para que sigamos sigamos con todos ustedes no pueden hacer sus aportes libres en paypal punto me es la central plus co y a través de guaki a través de guaki co es la central pues ahí puede hacer aquí sus aportes para que podamos seguir estando con todos y todas ustedes bueno pues llegó la voz kids al canal del molusco al canal caracol que se va a estrenar precisamente el día de mañana a las 8 de la noche en reemplazo de el desafío de box si entonces ya mañana estará estrenándose este programa no entiendo por qué caracol tiene que utilizar lanzamiento eso está mal ellos no tienen por qué utilizar la palabra lanzamiento se dice gran estreno no es lanzamiento a esos canales de televisión que le llaman lanzamiento porque ahora todo lo que lo que lo que anuncian sea en caracol o sea en rcn lo llaman lanzamiento señores de el canal lanzamiento se le llama a algo cuando no se haya visto nunca cuando es algo netamente nuevo que no haya que no haya existido en ninguna otra parte ahí sí se puede decir lanzamiento pero es que ustedes están utilizando la palabra lanzamiento a un producto que ya que ya existe durante años sí pero bueno no quiero entrar en esa polémica simplemente quiero decir que está muy mal se dice gran estreno gran estreno mañana lunes 8 de la noche después de la noticia de las 7 en el canal caracol así que muchachos ustedes tienen la información de la voz kids y quién será los presentadores en esta ocasión 5 20 minutos si lanzamiento esta 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 como presentador el señor iván la linde junto a la 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 ha ha sido envuelta en un escándalo no no vamos a hablar de eso entonces el lanzamiento hay muchas críticas con respecto otra vez a una nueva temporada de la voz kid la gente está de acuerdo que han comentado la gente está muy molesta porque caracol siempre está estrenando nuevas temporadas de los mismos formatos ya incluso vaticinan que después viene la voz senior y después viene el yo me llamo de nuevo otra vez yo me llamo no a usted a usted se le está olvidando algo a otro nivel después de la voz kid llega el señor luego desde el señor probablemente a otro nivel si de pronto llega este si de pronto de aquí a diciembre el festival del humor y en y en enero otra vez yo me llamo y después de yo me llamo el desafío 2023 se vuelven cíclicos y ahora otra vez la voz y así sucesivamente definitivamente dañaron la programación de las 8 de la noche que mejor vuelvan que mejor vuelvan a presentar cosas buenas no no una cosa repetitivas o sea es la misma cosa o sea es más de lo mismo pero 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 de de diferentes personas o algunos porque hay algunos que también piensan repetir bueno yo diría una cosa como no les fue como no les fue bien en la en la en la última presentación entonces van a van a volver a repetir otra vez adelante Jorge yo voy a decir una cosa aquí muy fuerte en contra de este de este contenido de este programa cuando en el año 2019 tuve yo contacto con una persona que trabaja para una uno de los canales coreanos y estaban y estaban dando esto de la voz la voz kids cierto él estuvo acá en bogotá él me decía ese programa eso es un daño horrible para los para los niños porque porque un niño no está preparado para enfrentarse puede tener todo el talento del mundo y eso es válido pero no está preparado para enfrentarse a una competencia así por eso nosotros en Corea del Sur hacemos que los jóvenes a partir de los 17 años o de los 16 años para arriba participen en los diferentes realities que hay para talentos musicales pero antes de los 16 años o incluso de los 15 años eso es ilegal en nuestro país este programa no deberían emitir emitirlo en Colombia porque daña y hace codiciosos a los padres y daña a los niños hace un daño horrible es un programa malo perverso me dijo el hombre y yo le doy la razón porque fíjese cuando yo estuve trabajando con Sony Music ¿cierto? varias veces venían padres de familia a pasarnos porque yo era un filtro de para los ¿cómo se llama eso? para Sony no era otra disquera ahorita se me olvidó el nombre de la disquera era filtro para para recaudar los o recoger los los demos de la gente que está interesada en volverse artista y venían padres y me pasaban demos y yo los escuchaba así al filtro y le decía a la persona de de artistas y repertorio que qué opinaba de esta gente y él no la recibía no la recibía porque él decía están demasiado bitches para andar en esto ellos no deberían ellos no deberían sino estar estudiando formándose y si lo si tienen talento deberían estar formándose en canto y en manejo de medios no estar metiéndose a a esto directamente porque esto lo sacaba mire mire lo que pasó con Belinda Belinda comenzó de muy niña y era la codicia de la propia madre y ahorita me perdonarán lo que la en la palabra que voy a utilizar la están prostituyendo para mantener el el modus vivendi o la forma de vida que tiene la familia de Belinda peregrín la cantante española mexicana cierto o sea eso es horrible y este programa la voz hace eso fomentar la codicia porque un niñito que todavía no tiene como el desarrollo mental para eso esté metido en eso me parece deleznable asqueroso que Caracol haga ese tipo de contenidos me le doy el lanzo el ristro porque no es justo un niño tiene ¿y dónde está el instituto colombiano de bienestar familiar diciéndole y diciéndole a Caracol hombre esos contenidos no van porque lo que le está haciendo es un daño a los a los niños que no tienen conciencia que cuando ven otros niños en la televisión queriendo ser cantantes quieren imitarlos y lanzarse a eso y lo que están causando es un mal psicológico me parece Caracol muy muy deleznable exacto porque ellos no están preparados mentalmente para ese tipo de competencias lo que decía el coreano lo único que le interesa a Caracol es simplemente que lo vean ellos no les importa ellos no o sea como quien dice Caracol se pasa la ley y es a mí a mí que me importa eso que tal que no yo simplemente quiero es vender publicidad 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 y que me vean el programa ya listo eso es lo único que le interesa a Caracol en este en este mismo instante no les importa nada ellos no 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 cuidan a la niñez ni nada de eso entonces mire nos dicen en comentarios Víctor Eduardo Vanegas Carvajal en canal en el canal internacional Air Airang Airang de Corea del Sur me vi un programa donde hay escuelas para enseñar a chicos y chicas desde los sí ¿qué pasa Víctor? en Corea del Sur hay no hay disqueras empezando por ahí hay algo que se llama agencia de entretenimiento que cubre todo el funcionamiento lo que es la música la distribución musical y el contacto con los medios de comunicación ¿cierto? dentro de este corporativo que es una agencia de entretenimiento están las escuelas de formación de los K-Pops o de los Idols es la cosa de los Idols que empiezan desde los 14 años incluso desde los 12 años y es como hacer una carrera en una universidad si usted quiere ser cantante y quiere ser famoso tiene que pagar el precio de formarse primero y ahí luego si pasar a un casting para un proyecto y eso se toma mucho tiempo entonces ven las diferencias abismales de lo que pasa en Corea del Sur y lo que pasa en Colombia esto es un abuso contra el menor esto es la voz es un abuso contra el menor y no debería estar al aire partamos Drake si señor 5 de la tarde con 27 minutos a esta hora seguimos aquí con toda la información de 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 la de la hora central muchas gracias por estar con nosotros bueno ahí me disculpa y si de pronto se me hace mejor el micrófono no me acordaba que tiene el micrófono activo bueno ok bueno no pues de lo que usted dice tiene 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 razón como como lo lo acaba de decir ahorita en estos momentos Caracol no les interesa absolutamente nada de eso o sea a Caracol lo único que le interesa es que el televidente lo vea y ya ellos y además y el y el instituto colombiano del bienestar familiar tampoco también son unos alcahuetes también ay no qué bonito qué tierno ay no ay 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 esos también son unos son unos alcahuetes también entonces bueno entonces de todas maneras bueno se le respeta a los a los a los seguidores que le gustan ver este este programa sí de la voz kids que se estrenará mañana a las ocho de la noche después de de las noticias de las siete pero perdóname sin ánimo de criminalizar a la gente que ve este contenido pero son cómplices de maltrato infantil y de una forma de prostitución de estos de estos menores porque eso es una forma de prostitución como dice Víctor efectivamente eso mismo más o menos decía de ese programa y eso que está en inglés e incluso vi una chica colombiana estudiando es que a Corea del Sur es que eso es lo que falta en Colombia una tecnología cultural donde podamos formar a nuestros muchachos y poder hacer hacer los actores hacer los cantantes que que hay una organización pero esto está muy desorganizado acá en Colombia ¿cierto? y no de verdad sí Pop Pop Stars era un buen era una un buen formato esa ese formato es el que necesita en vez de la voz porque ni siquiera la voz la voz senior esa esa es la antítesis de lo que es la voz pero también es o sea para la industria musical se los digo yo que estuve dentro de la industria palabras de de un de un duro de Sony para la industria musical a nosotros nos sirve gente joven un anciano el caso del compay segundo fue excepcional y para de contar pero pero cierto el meter ancianos a competir para volver los cantantes o sea perdóneme pero eso ya también es inhumano bueno señores ustedes ya lo saben la voz kids mañana a las 8 de la noche para los amantes de este de este programa oiga y quiere que les diga algo mañana a través de Caracol Internacional a que no adivina ya le vamos a darle paso a Kike Mojica a que no adivina que novela van a presentar mañana a través de la señal de Caracol Internacional adivine cuál le voy a darle una pista es una novela recién recién acabada a través de Caracol a caramba las de las pijamizar no señor no 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 dije pasada no actual está recién que esa que esa novela es reemplazada por la que hoy es día el cartel de los sapos ahí está ay caramba no diganle usted porque no lo quiero decir yo pues señoras y señores nuevo rico nuevo pobre nuevo pobre sí señor otra vez sí señor pero esta es por Caracol Internacional a partir de las nueve de la noche ese va a ser el reemplazo de el desafío que cabe recordar de que en la señal internacional de Caracol también se emitía el desafío así que a partir de mañana a las nueve de la noche para los que tengan el operador direct tv claro y etv lo pueden ver a las nueve de la noche a través de Caracol Internacional y quiere que le diga algo se van a emitir los doscientos nueve episodios híjole sí porque en la en la señal nacional se emitieron solamente los ciento cincuenta y nueve pero como es a nivel internacional se van a emitir los doscientos nueve o sea como quien dice cuando lleguen a la hora del matrimonio le va a llegar la noviecita perdida de 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 Brian o sea en este caso Britney entonces ahí el señor Brian Ferreira echa la historia para atrás así que ya lo saben Nuevo Rico Nuevo Pobre mañana Nueva Noche a través de Caracol Internacional con respecto a los episodios ayer yo veía un video de este comentarista de de telenovelas mexicano cierto que tiene canal en youtube es que se me olvidó ahorita el nombre y él decía que las teleno el formato de telenovelas está volviéndose suprema supremamente obsoleto y que deberían cortar el tanto los tantos capítulos adoptar un poco el el modelo coreano cierto y yo yo digo no pues obviamente que tenga entre 50 y 100 capítulos vaya y venga incluso 70 por máximo pero es que 200 y puchos capítulos no eso 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 es muy mamón por lo que por lo que la novela en aquel entonces del 2007 2008 dicen que en esa época marcó buen rating por eso pero no sé qué fue lo que le pasaron a los escritores que que no o sea cómo es posible de que están en el matrimonio que se van a casar y y le aparece este este personaje de Britney y y echan la historia para atrás otra vez o sea el principio cuando Mateo cuando Mateo López Ferreira como como que apenas está entrando a la empresa está apenas que supuestamente le bueno le apareció un papá extraviado a a esta a Fernanda San Miguel bueno o sea vean no es por nada pero ahí sí en esa parte caracol un pequeño error porque ellos no debieron hacer eso o sea cómo es posible de que una novela buena porque para nadie para nadie es un secreto que la la novela es buena o sea cómo es posible de que ellos tuvieron esa de patracear la historia en 50 capítulos o sea bueno en todo caso bueno entonces bueno dejamos a un lado de el lado de la voz kids mañana recuerde mañana 8 de la noche a través de 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 caracol televisión tú nos ves caracol tv ahora vamos a tocar el tema de la ahora si me escuchan perfectamente querido ahora vamos con las las cifras de 27 empresas de televisión en el 2021 y esa información lo tiene nada menos que quique mojica adelante 535 536 minutos bueno este las 27 empresas de televisión en 2021 que ya fue revelada a través de la superintendencia de sociedad y ya sabemos quién es el quién es el que manda el que manda la parada usted ya saben la cadena radial colombiana caracol bueno caracol pero televisión no es que es que el nombre caracol para que la gente se ilustre un poquito caracol no hace referencia al molusco que todos conocen hace referencia a un compuesto en que entre la palabra cadena radial colombiana caracol sí exactamente pero recordamos que esta marca está dividida de que el grupo prisa compró en su totalidad caracol radio y le toca como caracol televisiones sea como una empresa en la que está no solo el canal también está blue radio está el espectador la revista cromos también un hot de medios bueno adivina de que caracol televisión no tiene un rival ya nacional como rsn televisión que como se puede ver la cifra ahora está de tercero ahora el rival directo de caracol se llama walt disney que como ya pudimos dar cuenta un conglomerado en la que está disney channel disney junior también están nachillo también está ispn ispn y algunos de los que queda de fox por por supuesto las plataformas también disney plus y star plus si las dos plataformas que está y también star 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 channel fx pues todo lo que tenga que ver con el grupo disney me imagino porque mira las ventas que ha sacado mira ocho ocho sus ciento setenta y siete mil cuatrocientos ochenta millones de pesos y el grupo del del mickey mouse quinientos setenta y cinco mil setecientos nueve millones de pesos eso es en venta rcn que bajo tercer puesto tiene cuatrocientos sesenta y siete mil treinta y cuatro millones de pesos win sport doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y siete millones de pesos win sport que es del grupo rcn y también de direct tv latino américa que es del grupo huerten rtbs que es el sistema de medios públicos tiene doscientos cincuenta y tres mil treinta y dos millones de pesos eso es ingresos operacionales también se le llama bueno en cuanto a hb televisión que es televisión por cable meta tiene ciento veinticinco mil setecientos cuarenta y seis millones telecolombia que es hace parte del grupo paramount global ciento dieciocho mil seiscientos veintitrés millones de pesos le sigue televideo con setenta y cinco mil quinientos seis millones discovery turner tlc telecafé plural comunicaciones teleantioquia canal capital casi todo el tiempo televisión que es city tv una preguntita televideo en colombiano es el mismo media set media pro media pro que es de un fondo japonés media pro colombia media pro eso no es eso no es español una una cosa entre España y asiáticos o algo así sí 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 bueno ahí baja más porque está hasta casi torea el tiempo que es city tv imagínese un canal de del hombre más rico de colombia Luis Carlos Sarmiento Angulo y está en el puesto 16 imagínate si así quemó hablamos extra micrófonos con y le decía yo si así quemó este señor que es el hombre más rico de colombia al tiempo cierto la casa editorial del tiempo y fuera de eso es dueño de bancos no me imagino cómo deben estar esos bancos tan vueltos y dueños de unos peajes en colombia bueno la corrupción por favor no diga eso al aire por dios bueno seguimos con la lista este cmi que es compañía de dice compañía de medio de comunicación debería decir compañía de medios de información como empresa independiente luego le sigue también NTC que es como productora independiente Dinamo que es una productora TFCF que es Fox Fox Channels Colombia cable cable noticia luego le sigue NTN 24 que es independiente de RCN televisión aunque hace parte del conglomerado del grupo de medios de la organización Ardila Lule también está CMO internacional que es Clara María Ochoa la reconocida productora que recientemente produjo la segunda temporada de pasión de Gavilanes y la popular pálpito la que hizo la que hizo a pasión de Gavilanes dos Clara María Ochoa estuvo con este la huaca esa serie la huaca fue impresionante y la película bacanísima regreso a la huaca sí bueno hay que aclarar que regreso a la huaca es la secuela de la película soñar no cuesta nada exacto y la dos producto de Clara María Ochoa exactamente también produjo correo de inocentes además de también produjo fugitivos que esta serie lo hizo que para car con que protagonizó el español Emanuel Emanuel Esparza junto con la reina Ataliana Vargas bueno y también la bionovela La Ronca de Oro sobre Elenita Vargas y tarde lo conocí que Patricia Terán que la actriz es una ecuatoriana María Elisa Camargo que ya la recordamos en otra piel de Telemundo esa niña María Elisa Camargo muy buena actriz en Ecuador le iba muy mal se vino a Colombia y le sonó la campana muy buena actriz muy buena formación tiene muchas muchachos sí la verdad bueno seguimos con la lista RT y radio televisión interamericana que no produce ni un solo producto luego de que ya su productora va a ser RT producciones desapareció pero aún sigue en la lista de papel como de papel entenderán la analogía ¿no? RT es activo o pasivo lo que pasa es que actualmente que esa huye por Dios bueno disculpe esa huye porque es de mi casa pero bueno la venta imagínese pero se ha reducido mire los pasivos 478 millones de pesos en en pasivos ¿qué es eso? perdón los pasivos ¿qué son? acláreme eso que no entiendo bien los pasivos los pasivos en por favor vamos a apagar el micrófono aquí que no puedo concentrarme los pasivos en el balance general sigue por favor el micrófono y sigue por favor apaga el micrófono mientras estamos hablando los pasivos en el balance general o sea en este caso son los activos los pasivos y el patrimonio dentro de los activos que encontramos encontramos lo que son los bienes no me acuerdo la palabra hay bienes que son tangibles e intangibles cuando hablamos de tangibles se refiere a todo lo físico sí todo lo que es físico la parte de intangibles que son los inmuebles también el dinero también entra aquí lo que es la caja mayor la caja menor las cuentas que tienen los bancos las inversiones las deudas los equipos en este caso los estudios que tiene por ejemplo el canal de televisión las inversiones que tienen eso es parte de todos los activos todo lo que le entra al canal en cuanto a los pasivos es digamos que todo lo que saca el canal lo que tienen que pagar digamos que a los empleados lo que tienen que pagar en los servicios públicos lo que tienen que pagar en arriendo sí todo eso es parte de los pasivos y la diferencia entre los activos y los pasivos termina convertirse en patrimonio ahora lo que aparecen en la columna de ventas son los ingresos operacionales que tienen cada una de las empresas que aparecen aquí todo lo que tiene que ver con la parte publicitaria todo lo que tiene que ver con la parte de suscripción a plataformas OTT si por ejemplo Caracol tiene Caracol la escuela me imagino que también entra en esta parte de ingresos operacionales todo lo que le entra al canal en este caso en radiotelevisión interamericana los 478 millones de pesos correspondería me imagino que a pagos de algunos empleados que tienen y algunos pagos que tienen que ver con quizás sí costo de arriendo quizás porque hasta no tengo entretenido RTI también pues tiene alquilado una oficina no en un edificio todo eso corresponde y es de las empresas en este momento estamos viendo aquí que es la empresa que menos pasivos tiene porque obviamente no tiene personal y tampoco está produciendo algo que genere digamos que un pasivo a esa empresa si nos vamos a la casa editorial del tiempo vemos que sus pasivos son incluso superiores que sus activos miren 33 mil 891 millones frente a los 12 mil 45 millones que tienen de activos y miren que el patrimonio es de menos 25 mil 846 mil millones de pesos pero en el peor de los casos la empresa que está prácticamente miren cómo está de mal económicamente es Plural Comunicaciones Canal 1 señores miren está hermosa nombrarla miren miren los elevado pasivo que tiene Plural Comunicaciones en estos momentos 363 mil 125 millones y solamente tiene unos activos de 137 mil 824 y apenas 48 mil 81 millones de ventas incluso superado por el canal regional Telecafé que en las últimas horas también se ha vuelto se ha visto envuelto en una polémica porque tiene ha tenido numerosos contratos millonarios con varias empresas perdón varias entidades estatales ¿no? este escucha si adelante bueno es que lo del escándalo hace días que produjo de que Telecafé no solo se convierte en un canal regional sino algo para para eventos si algo logístico mucha polémica porque dice que Telecafé se está saliendo de su función que tiene si bueno después ya bueno después ya para hacer le sigue después de RTI esta vista producción que es la productora de Jaime Sánchez Cristo el hijo de Julio Sánchez Vanega y hermano de Julio Sánchez Cristo que no sé por el tema de no sabe si seguirá activo si estará activo o aún no se sabe qué es lo que está pasando si ya todavía aún funciona ¿no? luego le sigue Colombiana de Televisión que es de la familia de Subiría que a pesar de que ya no produce casi nada únicamente una hace unas producciones que son como de bajo presupuesto para hacer más porque la última que se produjo recientemente fue Dios te salve María para señal Colombia ya que este año ya en junio pasado Colombiana de Televisión celebró 50 años y para cerrar con broche de oro programar televisión que todavía está en proceso de reorganización sabemos de que esta es recordada por el noticiero de las 7 este noticiero que se emite hace año en la televisión colombiana entre el año 84 hasta el 2002 bueno ese era el listado de lo que ha sido las 27 empresas hay que aclarar de que si el tema de que resonan televisión que porque no está en la lista creo que ya eso desapareció que era la empresa de Guillermo Restrepo de Guillermo Restrepo no estos son las 27 principales empresas de televisión en Colombia actualmente si y ahí cabe aclarar don Gilbert Farid Péquer el grupo Prisa Colombia ojo grupo Prisa no tiene ni canal ni productora de televisión espero que le quede claro me parece curiosa una cosa con programar como es que programar televisión teniendo esos números aspire a tener un canal privado siendo la la empresa 27 yo tengo entendido que programar televisión estaba en proceso de liquidación ¿no? y aspire un canal privado estaba en reorganización estaba en reorganización ¿no tiene que ver con tercer canal? no estaba aspirando a estaba participando a la licitación de canal uno me refiero al tercer canal que sale por youtube que es el periodista morris holman morris no no tengo no sé no tengo información sobre eso no no señora cabe aclarar cabe aclarar de que programar televisión no tiene nada que ver con tercer canal simplemente le voy a decir una cosa programar televisión era del grupo de de francisco javier díaz y merilla net gutiérrez cabe esa de esta última que que así tiene vínculo con el centro democrático perdón ahí no tenía que ver nada el ex candidato holman morris candidato a la ex candidato a la alcaldía de bogotá no es con ever mustamante es con era con ever mustamante yo los conectaba a tercer canal y a programar los conectaba pero no sé yo había escuchado que tenía que ver seguramente lo de pronto puede ser la emisión más no el control del canal bueno señores aquí están las 27 empresas me sorprende todavía lo de plural comunicaciones se les huele a mano a plural comunicaciones a los socios extranjeros si se les huele a mano volvieron a las cifras del año 2017 perdónenme que le interrumpa es que los señores de 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 esta socios internacionales esa gente solo sabe manejar no maneja guapa no tiene envuelto nada dicho por palabras de un amigo puertorriqueño que yo le pregunté cómo funcionaba la televisión y cómo era el cuento no hay programación en guapa guapa que era una de las líderes en puerto rico nada cierto manejan y gestionan muy mal los canales de televisión que tienen en televisión abierta en otros países los gestionan re mal re mal re mal cierto y mire lo que pasa aquí en Colombia entonces para qué ese socio si ellos solo se ocupan de gestionar el el qué gestionar el gestionar lo que es televisión cerrada se la gestiona mal también el tema de plural comunicaciones tristemente lo que veo es una es una deficiencia en cuanto al a la parte económica que según cuenta nuestro amigo Luis Rangel el que le fue mal 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 el que fue las peores calificaciones es plural comunicaciones claro el déficit es alto claro oye y ahí pregunté que es por SAT no porque por lo que veo es por SAT no aparece ni por las curvas voy a leer un artículo que está en nuestra página de Central Plus que se llama Rating Rating de la TV en 2021 Ranking perdón gracias por la corrección Ranking de la TV y otro Jorge Barón Televisión qué pasó recordamos que el nombre de la empresa era Jorge Barón Televisión Limitada que fue liquidada ahora se llama Jorge Barón Producciones Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S. caramba si no lo sabía cuánto lo lamento hay que recordarle que estas son las 27 principales empresas de la televisión en 2021 si hay empresas que no reportan no reportan las cifras y no se pueden publicar porque no las reportan bueno en 2021 se ha facturado más de 3.000 billones de pesos en el sector impulsado por la reactivación económica debido a la afección del COVID-19 durante 2020 estas cifras no se veían desde hace ocho años y que venía en decrecimiento algunos expertos afirman que esta cifra tiene que ver con la promulgación de la ley 1978 del 2019 que buscaría mayores ingresos sin embargo en 2021 ha sido un año de grandes cambios concretamente la llegada de los nuevos jugadores en Colombia y con la puesta en marcha de las OTT Disney y Star Plus Disney Plus Disney Plus y Star Plus el mismo conglomerado representado por Disney de Walt Disney Company Colombia hasta 2020 hasta que 2020 se encargaba de la franquicia de los productos como camisetas juguetes entre otros que eso si no estoy mal lo manejaba una cadena una cadena de esto de los juguetes de Disney lo manejaba una cadena de 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 cinemas que ahorita se me se me olvida el nombre de esa cadena estos números tienen estos números que tiene la empresa en Colombia evidencia que los usuarios prefieren tener OTT y maratonear sus productores sus producciones entre series originales como WandaVision películas como Encanto y sin dudas empaquetar a Star Plus para maratonear los episodios de los Simpsons y ver Spien todos los eventos en Spien todos los eventos deportivos sin la necesidad de tener TV paga convencional además de restricciones de los canales del conglomerado para darle prelación a dicha OTT Caracol Televisión quienes quienes quien en quien hasta dos mil veintiuno no tenía rival ya ya lo tiene Disney Colombia si bien la productividad de la primera empresa se menciona que se menciona perdón mencionada perdón se debe la mayoría por concepto de la TV abierta a través de la publicidad sin embargo una pequeña parte se debe a las producciones cedidas a las plataformas como Netflix según en el informe de la asamblea de accionistas por la empresa allí surge una nueva realidad de la televisión la rivalidad entre la TV convencional y la TV avanzada y la partida y la partida la va a ganar Disney y se cree que a nivel mundial pudo haber afectado o alcanzado a grandes compañías como Televisa Globo o las europeas cabe destacar que la Unión Europea tiene ya tiene políticas para tomar control sobre este tipo de plataformas cabe duda destacar que la mayoría de empresas tuvieron que perdón cabe destacar que la mayoría de las empresas tuvieron ganancias lo que alienta y a su vez se cree que el gobierno saliente de Iván Duque Márquez tuvo que ver con el impulso de todo el sector que no se sabía que no se había visto en los últimos cinco años pues siempre ha estado entre 2.5 y 2.7 millones de pesos se cree que el número podría ser mayor teniendo en cuenta que Netflix servicios de transmisión Colombia SAS está operando desde el año pasado y podría estar al menos dentro de los diez primeros en el ranking de las empresas del país es importante resaltar que aparte de Netflix también se excluye del listado Jorge Barón Producciones Telepacífico Canal TFS TV Andina el penúltimo al no ver sus estados financieros en su página web y el último por inconsistencias Top 10 de las empresas con mayor ganancia la mayoría de las 27 empresas ya están reportando ganancias situación que no se había visto durante los últimos cinco años Caracol Televisión S.A. con 76 mil 708 millones de pesos RTBC o Radio Televisión de Colombia con 64 mil 210 millones de pesos Walt Disney Colombia con 30 mil millones 877 mil 30 perdón bueno qué pena que es que se me está trabando mucho por la garganta 30 mil 877 millones 30 mil gracias ganancias H.E.B. Televisión S.A.S. que esa es una cablera 8 mil 042 millones de pesos Fox Tele Colombia 8 la misma cifra anterior 8 mil 42 millones de pesos exacto Telecafé 5 mil 300 6 5 mil 630 millones de pesos colombiana Televisión 3 mil 818 millones de pesos Discovery Communications 2 mil 2 mil 815 millones de pesos Turner International 2 mil 4 200 2 mil 548 millones de pesos RT y televisión 2 mil 197 millones de pesos fuente 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 las mismas televisoras y las super sociedades el top de las 5 con mayores pérdidas plural comunicaciones del canal 1 lidera el deshonroso ranking de las empresas con grandes pérdidas como si no fuera suficiente la empresa que la empresa tiene más elevado más elevado el pasivo y no tiene patrimonio desde 2020 la empresa volvió con las mismas cifras de 2017 plural telecomunicación plural comunicaciones SAS 157 mil 978 millones de pesos horrible RCN televisión 24 mil 216 millones Wins Wins for SAS que es del grupo RCN cierto con 5 mil 100 millones en pérdidas cable noticias 2 mil 955 millones en pérdidas NT N24 o si NT NT 24 SAS con 2 mil 472 millones de pesos en pérdidas fuente RCN televisión y supersociedades aunque las cifras son lamentadoras crece la incertidumbre si para el 2022 estas tendencias se mantienen con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia pues existe preocupación para las empresas con capital extranjero para seguir invirtiendo y produciendo en el país de igual forma con los resultados hasta el momento que ostenta Disney Colombia pues no se descarta una regulación de las OTT y cuota de pantalla nacional lo cual queda de lo que queda de estas cifras es que es la nueva realidad que televidentes lo palpan a través de sus pantallas entre lo que vale la pena ver gratis y ver pago por Luis Rangel pues que les diría yo a ustedes primero en Colombia debe haber debe haber hacer implementarse lo que pasa en Europa una legislación fuertísima que controle las OTT y que se hay que subirle pero si hay esa regulación debe también financiarse la televisión para hacer producción de contenidos a gran escala porque de verdad estamos mal RCN y Caracol mal el cifra y yo veo aquí me llama la atención que el segundo puesto este este Walt Disney Company Walt Disney debería considerar la asociarse con colombianos cierto y montar su propio canal de televisión en Colombia pienso yo no que dicen ustedes no imposible porque por el tema de que la regulación de que un de capital extranjero tiene que ser el 40% imposible bueno seguimos aquí en la hora central si ya culminamos este tema entonces pasamos al siguiente que tiene que ver con el apagón analógico en nuestro país bueno esta semana luego de una petición que le hicimos al mintir para preguntarle por la nueva fecha del apagón analógico en Colombia y pues que se había estipulado que comenzara en junio del año anterior para la región caribe pero el día que supuestamente iba a ocurrir el apagón de la región caribe que era el 30 de junio de 2021 no ocurrió absolutamente nada y luego le seguía pues en diciembre de 2022 para Antioquia tampoco ocurrió nada y ya debería pues estar el más del 50% de las regiones en Colombia del departamento en Colombia con el apagón analógico tampoco ha ocurrido este año y se esperaba de que esto ocurriera en diciembre de 2022 pero de acuerdo a la comunicación la respuesta que nos envió el mintir nos responde que las fechas del apagón analógico se mantienen digamos que de manera escalonada es decir que va a ocurrir por regiones y no en una única fecha si nos va a ocurrir por regiones como estaba estipulado en el cronograma del plan general de cese de emisiones analógicas en Colombia por regiones va a ser primero región caribe región Antioquia región andina región pacífico y después la región Orinoquía en la región de San Andrés pues ya no no tiene programación porque allá fue donde se apagaron las primeras señales analógicas de televisión en nuestro país si se van a ocurrir de manera escalonada ir por regiones es decir paulatinamente en una fecha de que definan si posiblemente pues ya no será para este año sino para el próximo año tal como está estipulado en el cronograma porque así lo dice la regulación vigente del mintir en este aspecto del cese de emisiones analógicas no pueden ocurrir en una misma fecha tienen que ocurrir en varias fechas y por regiones no se puede apagar la televisión en nuestro país de un totazo como se dice vulgarmente no de un en una sola región va a ocurrir en una fecha y en otra región en otra fecha así es la respuesta que dio el mintir respecto a esto porque habían rumores que decían que el apagón analógico iba a ocurrir en diciembre de dos mil veintidós para toda Colombia no eso es totalmente falso va a ocurrir de manera escalonada y por regiones y que actualmente pues están haciendo los estudios pertinentes y tal como lo dispone la regulación vigente en la materia los cese de emisiones de las señales analógicas se realizarán por regiones y de forma escalonada claro que sí y al respecto ellos se permiten manifestar que el ministerio continúa realizando los análisis correspondientes en relación con el plan general de cese de emisiones analógicas conocida o conocido por sus siglas de PGCA en especial sobre las fechas de apagado publicadas de las cinco regiones con el fin de realizar los ajustes que correspondan una vez se cuente con la versión actualizada se dará a conocer al sector para la retroalimentación correspondiente entonces así las cosas se prevé que el gobierno entrante sería el encargado de habilitar un nuevo cronograma que permita ejecutarlo y culminarlo con las señales analógicas de televisión en cada una de las regiones exceptuando obviamente a San Andrés Islas que es el archipiélago insular porque fue la primera región en realizar el apagón analógico en Colombia y también creo que hay otra región allá en el Pacífico que también fue piloto para el cese de emisiones analógicas en Colombia opiniones muchachos con respecto a esta noticia se nota y perdón que tome la vocería tan rápido se nota la mediocridad del gobierno saliente porque esto debió haber sido responsabilidad de ellos se supone que se instaló la televisión digital terrestre en el gobierno de Santos ¿cierto? se suponía que debieron haber seguido implementando este asunto de la televisión digital terrestre en toda Colombia y haber hecho el apagón analógico ya y no la mediocridad de gestión de la CRC ¿cierto? de la ANI de la Agencia Nacional del Espectro que son los responsables directos de esto del MINTIC y del Gobierno Nacional latente por todos lados cedo la palabra a Quique Mojica bueno esta vez oígase bien esta vez ya ya es todo que ya se está acabando este gobierno y ahora esperemos hacia el nuevo a ver si logra hacer el tema del apagón analógico pero pero como están las cosas lo del tema de los can de esas pocos canales que hay sea Caracu RCN RTBC por ahora poco 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 es que en algunos países la TV está lleno bien pero el cambio aquí en Colombia pésima 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 por ahí que esperamos lo del apagón analógico esperemos de que ya con el nuevo gobierno a ver si haya una nueva ley de televisión lo de que tenga que con televisión digital haga de que por fin haga las cosas bien se lo digo yo si que Petro ejecute o mejor dicho los que asigne Petro para tal trabajo ejecuten bien las cosas porque esto es mediocre y perdónenme que les dé duro pero es que eso no es mediocre la carrera bueno opiniones de Drake Camancho sobre esto el apagón analógico no pues el apagón analógico debieron hacerlo desde hace mucho tiempo debieron de hacerlo porque es que o sea se les avisó se les advirtió no que ahora tiene que posponerlo y siguen posponiéndolo posponiéndolo no se supone que el el apagón iba a ser ahorita el el año pasado y nada porque es que porque ellos están esperando esa que la gente pidan o sea compren más aparatos que para poder seguir recibiendo la 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 señal y la 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 señal digital y entonces o sea es que lo que pasó o sea lo que pasa es que aquí en Colombia faltó digamos que 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 se hicieran cumplir la 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 en tal día se va a hacer el el apagón y y el que y y y si en ese día si se hace el el apagón no 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 consiguieron el 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 deco o compraste el triso nuevo ahí sí baila ¿Cómo hicieron en México? en México allá más de uno y eso que allá allá en México advirtieron con mucha anterioridad y más sin embargo que les que les tocó hacer comprase el aparato nuevo sí o sí comprase un decodificador o comprase televisión televisión nuevos ahí en eso ustedes o sea la verdad me me parece una 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 bobada que no que es que ya el apagón en Colombia ya no se va a hacer sino que se va a hacer por regiones y ahora yo le pregunto hasta cuándo van a hacer cuándo es que se van a empezar a hacer los los apagones analógicos bueno ya se sabe que en San Andrés no hay ninguna señal analógica allá es pura ya digital 100% y entonces yo pregunto cuándo se desde cuándo se van a iniciar a hacer esos esos apagones analógicos que hace rato y rato y rato están pidiendo pero un nuevo boletín a esta hora ya ah que pasó que pasó que pasó noticias de última hora noticias de última hora compañeros ustedes lean la información bueno seis de la tarde con dieciséis minutos mucha atención la novela colombiana interpretada por Ana María Orozco interpretando a Beatriz Pinzón en yo soy Betty la fea no estará en la plataforma HBO Max como se había anunciado en en anteriores ocasiones de que tras la salida de esta novela en la plataforma Netflix iba a estar en la plataforma HBO Max pero a fin de cuentas no entrará a a la mencionada plataforma compañero ustedes tienen la palabra seis y siete minutos sí así como dice el titular Betty la fea flu flu no voló no voló no voló porque definitivamente esta información fue un rumor que tomó fuerza el pasado fin de semana hace ocho días luego de que el pasado domingo diez de julio recordemos que era el último día en que yo soy Betty la fea iba a estar en Netflix a ese día fue la salida definitiva de Netflix que ya había sido retirado en otra ocasión porque obviamente Netflix pues tiene unos acuerdos de producción de coproducción con Caracol Televisión y pues no era obvio que una producción de su competidor estuviera disponible en esa plataforma en esa plataforma que es Netflix entonces pues a petición del público que exigía que esta telenovela que es la más vista en el mundo y con mayor adaptaciones y con mayor doblaje y con mayores doblajes estuviera nuevamente disponible en Netflix entonces decidieron incluirla nuevamente pero recientemente salió se había rumorado de que como RCN en los últimos meses suscribió un acuerdo no sé si es un acuerdo para que una telenovela de RCN como esta la dedica estuviera disponible en HBO más pues ya la gente pues interpretó esto como RCN tiene alianza con HBO más y ahora va a incluir a Yo Soy Betty la Fea en la plataforma esta de HBO más pero es totalmente falsa la información incluso Central Plus Central Plus publicó la información porque bueno habían publicado también una imagen un supuesto pantallazo de Betty la Fea como próximo estreno de esta plataforma pero es totalmente falso es un fake esta imagen porque está incluso sobreexpuesta si o sea está encima de otro estreno una imagen de un estreno que está ahí se hicieron un montaje y por eso pues muchas personas creyeron esta información entonces aquí se confirma que Yo Soy Betty la Fea no estará por el momento no sé si más adelante dentro de la plataforma de HBO más esta noticia pues hizo un boom fue un boom ya hay más de mil comentarios en la publicación de Central Plus mejor dicho fue un boom pero lamentablemente la noticia no es real así que pedimos excusas por esta información que replicamos en las redes de Central Plus ¿Muchillos tienen alguna información? ¿Alguna información muchachos? Yo paso yo paso pues comento yo no sé quién 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 le dijo que Betty iba a estar en HBO más no eso salió en todos lados eso salió en todos lados y y y quiero decirles algo caímos 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 en la trampa de la mala información sé que no después ya se alegrará ya sabemos quiénes claro yo creo que mañana yo creo que ya mañana o quién sabe yo creo que ya nos habrán ya nos habrán aventado la madrina cada uno de nosotros yo creo que ya estarán haciendo que vea mire lo que le dije mire vea primero lo de Tacho Pistacho primero lo de NTN24 ahora mire que con lo de Fetty con lo de con lo de Betty definitivamente póngale cuidado póngale lo veré lo veré mañana póngale cuidado caracol kids como como ellos nunca se han equivocado jamás o sea ellos son perfectos el único perfecto aquí es Dios es Dios Nuestro Señor central fake news se llama este por esta página ahora eso fue perverso no deberíamos colocarlo de maldad cambiar el nombre por unos días por unos meses a la página central hacer un auto una autocrítica de nosotros mismos oiga y verá que y verá que ahora ahora sí mire se los dije mire esa página de Central Plus vamos a vamos a a tumbarla a tumbarla vamos a decir que esto vaya para para el 28 de diciembre ok o sea como quien dice Betty la fea digivolución no ve fea a despreciada no y que y que yo había escuchado que que supuestamente que es que Betty va y va a estar en en una en una plataforma de de RCN algo así o sea Betty no Betty no va a salvar a HBO ya no la va a salvar no la a contratar no yo creo que yo creo que 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 HBO no necesita de de Betty la fea para además eso de pronto se se lo buscaría pero siempre y cuando HBO estudiara mal pero es que el problema va bien el problema es que perdón los interrumpo ustedes comentaban ahorita de que de que hicieron una promoción con la cara de Betty la fea y le hicieron creer a todas las personas que iba a salir en HBO esto me de HBO Max esto me acuerda de se acuerda de la estrategia de mercadeo que empleó Sony Sony Pictures con una película de de terror hace unos años que supuestamente tenía la gente escribía algo yo no sé y que le aparecía el diablo y que regaron el hicieron viral por por el internet que eso era posesión demoníaca y yo no sé cuántas tonterías y estupideces más cierto y al final no era la fórmula para promocionar una película de terror cierto y poder hacer que la gente fuera a los cines no será que eso no la está aplicando HBO Max en Latinoamérica y en Colombia no no sé pero es que yo soy que tiene todos los juicios sigue siendo un boom porque la gente incluso se ve esa novela varias veces al año repite capítulos de nuevo hace maratones y no hay digamos que una comunicación oficial sobre por qué salió Betty de Netflix no se sabe por qué salió y sigue siendo un boom porque fíjense que la publicación que hizo Central Plus eso ha replicado alrededor de Latinoamérica si comparten uno comparte al otro mira 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 que Betty va a estar en HBO mira mira empiezan a compartir y esa es la cantidad de comentarios que hay ahí en en la publicación de Central Plus el número de interacciones el número de las veces que han compartido las personas incluso hemos llegado ya casi en este año más de un millón de alcance en Central Plus gracias a la publicación de Betty y entonces para nosotros es bueno para nosotros es bueno porque hay mayor intervención perdóname me perdonará el fandom de Betty y la fea a nivel latino y a nivel mundial pero cuando salió Betty la fea en esa época yo prefería ver Caracol a ver Betty la fea no me gustó esa novela nunca me gustó nunca yo soy un de esa novela y mañana la van a estrenar otra vez en Perú por el canal mañana en Perú en Perú por el canal Panamericana Panamericana Televisión a las 4 y 30 de la tarde sí señor pero es curioso Panamericana no tiene el rating más bajo de todas las televisoras en Perú sí ahí está oye como cosa rara Betty la fea ahora es que quiere levantar a Panamericana de lo que está mal es que Betty la fea ha transmitido por primera vez en Perú en ese mismo canal en Panamericana bueno vamos con la noticia de radio ahora sí reiterarle de que caímos en la ingenuidad yo creo que nos querían vender algo esa noticia y bueno y nosotros nos caímos en la viralidad de la noticia y va a haberlo que cuando saquen saquen a la luz porque porque hablaron de Betty para HBO Max va a ser otro cuento muy distinto como pasó con la película esa de terror hombre por Dios por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha o la bueno Jesús Daniel Lacosta nos dice que los Power Rangers van a estar disponibles en HBO más y toda la programación de Capture Network está en HBO más sí habla de los Power Rangers Dino Youngars se hizo acordar de las pobres rangas del humorista este colombiano que es de Bucaramanga bueno señores y señores vamos HBO más lo del tema de Cartoon Network ahí se podrá ver los programas como el increíble mundo de Gumball manzana y cebollín escandalosos Steven de todo un poco de todo un poquito sí exactamente bueno muchachos seis de la tarde veintiocho minutos vamos con el tema de radio tenemos una información de radio ¿no? señor director hace ratico no hablábamos de radio ¿no? bueno pues tenemos información de radio a ver compañeros ¿cómo así que una emisora cambió de nombre? ¿quién? ¿cómo? ¿y cómo se llama ahora? seis veintiocho minutos bueno tiene que ver sobre una de las emisoras de Caracol Radio Oxígeno Bailos 40 que hasta el treinta de junio tenía ese nombre y a partir del primero de julio que ya fue se convirtió en los cuarenta Yorban Colombia tiene frecuencias en Bogotá en Cali Medellín Barranquilla y Villavicencio esta emisora se enfoca en lo que tenga que ver con el género hermano el reggaetón la bachata bueno la bachata en la que canta Romeo Santos por ejemplo y todo lo que tenga que ver con cantantes famosos así puede oír a colombianos como J Balvin Maluma Karol G y hasta los más reconocieron mundialmente como Don Omar Daddy Yankee y hasta el mismísimo Bad Bunny que se enfoca dentro de la programación de los cuarenta Yorban Colombia recordamos que esta marca nació en España que hace parte de la submarca de la de la emisora los cuarenta ante los cuarenta principales y viene siendo el primer país latinoamericano en tener presencia los cuarenta Yorban después de que es en España y bueno ese otro otro logro que hizo Caracol Radio cambiarle la emisora cambiarle el nombre a la emisora Oxígeno ve los cuarenta por los cuarenta Yorban ¿Qué te parece? Es que venga es que venga Kike pero lo que pasa es que quiere que yo le dé aquí mi puto crédito aquí voy aquí con mi lengua agria por Dios o sea pero es que venga pero es que los cuarenta o sea pero los oxígenos by los cuarenta será un nombre muy largo para una emisora demasiado largo pero pero es más presentable los cuarenta Yorban no sé ojalá aquí en en los Santanderes este ojalá existiera una emisora así bueno aunque aunque nosotros aquí en Santander en Bucaramanga este estaban los cuarenta principales pero como el señor como los los dirigentes de Caracol Radio mataron dos emisoras en de de un solo zarpazo que es que decidió eliminar a los cuarenta principales para poner a la W Radio eh noventa punto siete FM y Bésame doce setenta AM que hoy en día es la W Radio pero en AM y luego de años más adelante pues volvió la emisora Bésame pero esta vez en ciento cuatro punto siete FM en la ciudad de Bucaramanga que nosotros aquí en aquí en Barranca lo alcanzamos a a escuchar sí pero oiga pero hablando a la parte seria no es que los 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 oxígeno bailos cuarenta no un nombre muy feo la verdad en serio pero bacano por ese nombre de los cuarenta y urban me parece muy bien perdoneme la pregunta oxígeno no manejaba el contenido musical de de reggaetón eh sí venga de hecho en algunas en en algunos en algunas ciudades la emisora oxígeno es que el oxígeno era era juvenil pero también cabe resaltar de que como existía una emisora juvenil también existía oxígeno adultos que era donde donde se presentaba música música viejita sí o sea para personas amantes a la a la música antigua pop pop de los ochenta por decir no 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 bueno yo me refería a oxígeno adultos era que presentaba música por ejemplo de julio jaramillo de 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 pastor lópez de rodolfo icardi de o sea de 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 cantantes así o sea música ranchera vallenata eh música tropical ahí está lo que hace falta las leyes que se aplique el estándar de radiodifusión sonora en colombia aquí hace una falta y recuerda que oxígeno adulto me perdona oxígeno adulto recuerdo que cuando en las profesiones decía respira con oxígeno la radio que te quiere oxígeno la radio que te quiere esta es oxígeno bucaramanga hjgh mil ciento veinte kilohertz oxígeno una emisora caracol oxígeno la radio que te quiere la radio que te quiere oxígeno pero cosas así ¿no? para que para que se dé cuenta si quiere eh gente ¿sabe lo que yo voy a predecir con esto? mire el cambio que está haciendo grupo prisa con este contenido a a esta a esta emisora a nivel nacional ¿cierto? tiene vicios de que va a pasar algo porque ¿qué? musical en la industria musical o lo que queda de ella el reggaetón está perdiendo mucho 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 interés ¿por qué? porque los jóvenes se están interesando en lo que viene de oriente en lo que viene de de Corea del Sur e incluso de lo que viene de la India o lo que viene de China y ese fenómeno a veces los chinos sí hay hay grupos de que de pop chino aunque no lo crean los hay ¿cierto? aunque es más moderado por la legislación china y todo lo que pasa en China ¿cierto? pero el punto de lo que yo voy es que a futuro y si no está o mejor dicho me imagino yo que en España los cuarenta principales deben tener espacio para música de K-pop o el o el pop asiático ¿cierto? entonces ellos ya están preparando preparando el espacio para meter esos contenidos acá en Colombia porque eso va a entrar cuando entre va a ser algo loco va a ser algo muy berraco o sea aquí ya no hay competencia musical frente frente a lo que es la industria de la de la música pop asiática aquí estamos muy atrasados toda Latinoamérica está muy atrasada ¿saben algo muchachos? si el reggaetón cogió y aplastó a todos los géneros musicales o los estilos musicales comerciales como la salsa como el merenga como el vallenato como la música pop lo que va a hacer el K-pop es borrarlos y la industria musical latina no ha hecho nada para montarle un contrapeso a eso muchachos ¿sabe algo? yo extraño oxígeno pero oxígeno adultos no esa oxígeno ese que esa crossover no esa no pero si oxígeno adultos o sea después que Kike Mujica cantó ese pequeño fragmento se me vinieron tantos recuerdos tantos recuerdos a la mente que ni se imagina que por poco lloro por poco en serio muchachos ojalá estuviéramos en en cámara que estaba a poco a poco llorar de recordar ese 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 eslogan tan bonito es que por eso es que por eso te digo aquí en Colombia hace mucha falta el estándar de radio difusión al poner este estándar el nicho para las emisoras musicales se amplía y por ejemplo para personas mayores adultas que gustan de este tipo de géneros o este tipo de músicas como tú ¿cierto? que le pongan en una en una frecuencia una el el acceso H el el acceso a una señal aparte de la frecuencia principal dentro de la misma frecuencia el acceso a una señal de radio exclusiva para ustedes para la gente que adora el recuerdo sea lo tropical sea lo en lo pop Sí, de hecho de hecho este Jorge de hecho este Caracol Radio hace hace emisoras así o sea por ejemplo hace emisoras para para programación para FM para música actual y programación para para esas personas que nos nos gusta el el antaño por ejemplo ¿sabía usted que en Colombia existe tropicana AM lo sabía o no lo sabía bueno vea no es por nada cuando yo voy a Bucaramanga cuando yo tengo la oportunidad de ir a Bucaramanga allí en Bucaramanga hay dos emisoras AM y FM pero ¿sabe cuál cuál escucho yo? prefiero yo la AM ¿por qué? porque en la AM presentan esa música de recuerdo esa música para recordar esa música que que sí sí porque porque la tropical de estaño sí exactamente porque yo muy rarita a la vez yo muy rarita a la vez yo escucho emisoras FM ¿sabe cuál es la veintiúnica emisora que yo escucho de FM y el veintiúnico programa que yo escucho del FM ¿cuál? que es la mega y qué programa escucho yo ahí el cartel de la mega es lo único que yo utilizo el FM es lo único pero el cartel que se origina perdón el cartel que se origina en Bogotá sí señor claro la mega el cartel de la mega es para es para toda Colombia claro para toda Colombia a través de en Bucaramanga la mega se escucha en los 102.5 FM sí pero o sea ¿sabe cuál sería mi sueño? ¿cuál? que la mega estuviera en AM sería una genialidad mire por eso por eso se hace clave que en Colombia se ponga el estándar de radio digital y se popularice la radio digital aunque haya que invertir usted en comprar un nuevo aparato ¿por qué? porque por ejemplo el estándar que a mí me gustaría que se aplicara en Colombia es el DRM el DRM le da posibilidad según lo que me comentaba uno de nuestros amigos del grupo de Central Plus en WhatsApp nos comentaba de que el DRM da la posibilidad de tener multicanalidad dentro de la misma frecuencia tanto en AM como en FM ok bueno señores y señores seguimos con todos ustedes en este espacio de la hora central estamos aquí tocando el tema de radio ¿sí? muchachos adelante ¿usted recordará una emisora que se llamaba Radio Reloj? sí hombre ay Kike por Dios no me vayas a hacer llorar oiga por favor Kike por favor no me hagas a hacer llorar por favor no me hagas a hacer llorar claro Radio Reloj hombre una emisora vea ¿sabe qué emisora recuerdo yo? yo recuerdo emisoras como la voz de Antioquia eh la voz de Antioquia eh que hubo radio este esa otra emisora que era ay se me escapa esta otra bueno cuando verdaderamente era Caracol Radio Colombia o sea cuando Caracol Radio era de Colombia y que y que era con esa voz de de la voz tenor de Colombia Gustavo Niño Mendoza hombre daba uno daba la pena uno escuchar ¿cuándo era del grupo Santo Domingo? ¿cuándo era los Santo Domingo? ay yo no sé por qué ¿se acuerdan de Todelar? ¿cuándo Todelar hacía radionovelas? ¿ah? ¿se acuerdan cuando Todelar hacía radionovelas? yo eh de hecho de hecho este de hecho Jorge en Bucaramanga cuando existía la Todelar la radio única la 1340M todavía se se emitían radionovelas por Todelar yo las alcancé yo las alcancé a escuchar la ley contra la AMPA Calimán uy estoy dando una novela con las radionovelas eso tiene que ocurrir cuando de hecho RCN Radio hace antes de que de que estuviéramos en pandemia RCN Radio llegó a emitir radionovelas en la noche eso de por la por la básica cuando 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 implementen la radio digital en Colombia la radio digital terrestre en Colombia eso esos formatos deben volver la radionovelas en las cadenas por ejemplo Caracol Caracol Radio RCN Radio cuando tengan ese sistema cuando tengan esa ese estándar cierto cuando se aplica ese estándar en Colombia deben pensar en crear ese tipo de contenidos para sus para sus emisoras radiales de información y de entretenimiento no tanto las musicales sino las radiales de información y entretenimiento Jordi oiga Jordi Denilso me va a hacer llorar con un recuerdo represento a la vallenata hombre la vallenata de Caracol Radio emisora tan bacana oiga sabe sabe que emisora alcanzo yo a escuchar en las noches cuál olímpica AM 1450 olímpica en AM me imagino tropicalitas del ayer sí señor sí señor radio antes le voy a contar algo de historia antes de que se ingresará el AM olímpica se llamaba radio olímpica pero quiere que le diga algo Kike a mí me encanta ese sonido AM que tiene olímpica me encanta ese sonido AM o sea tiene una una programación netamente diferente a la a la de la FM bueno aunque hay veces aunque hay veces que la AM se se enlaza con la con la FM pero el sonido de olímpica AM es sensacional mire le digo una cosa les voy a confesar algo la radio digital tiene tal calidad sea el HD el estándar HD o el DRM tal calidad de nitidez que ustedes tanto en AM como en FM ustedes se quedan el sonido de CD como si usted escuchara la música en CD en los CD de los 90 es el mismo sonido la calidad lo cristalino no hay interferencias es algo hermosísimo escuchar radio en radio digital yo he entrado a la página de DRM cierto y a la página de HD y he hecho la prueba de sonido y es algo muy bacano es como escuchar emisora en radio por internet esa es la experiencia auditiva vea aquí nos dice lo siguiente que él dice que debería devolver devolver colónico los radio venga le digo algo este caracol radio acabó con el ciclo de emisoras infantiles ahí le hago un recorderiz que es su frecuencia que es su frecuencia la 1310 AM en Bogotá este fue vendida a un grupo de de religiosos protestantes que me corrija si estoy bien o estoy mal no si eso pertenece a una emisora a una emisora evangélica si evangélica sí señor correcto y Gilbrey colorín color radio no es viable económicamente no para nada es que ni siquiera mire perdón ni siquiera Disney que Disney tiene Radio Disney en Latinoamérica tiene contenidos exclusivos para niños no ellos cogen Radio Disney para pop para pop mundial sí de cualquier parte del mundo sí entonces imagínese no y quiere que leiga algo y yo por lo que yo alcancé a escuchar de colorín color radio este digamos no era una una emisora como muy muy atractiva para además los niños o sea los niños o sea seamos sinceros los niños hoy en día no escuchan emisoras infantiles en AM para nada seamos sinceros seamos sinceros para nada la verdad la verdad las cosas como son bueno entonces bueno muchachos entonces qué les parece si dejamos el tema del radio y finalizamos con el tema de Felipe cabrón corrijo algo aquí que que dice Daniel Acosta sí que dice él él dice amigo con todo respeto los noventas no existían los y sí se comercializaban los y sí yo tengo sí sí etiquetados en los años noventa jesús es el coleccionista de sí jesús 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 daniel amigo le voy a decirle algo en colombia a donde yo tengo conocimiento que George me me corrige los y llegaron a colombia existen desde los desde el ochenta y siete el problema es que en esa en colombia llegaron en los noventa en el noventa a partir de los noventa y se comenzó más por eso o sea pero en esa época para tener un CD es como es como 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 le digo yo es era era algo muy caro sí era muy lujoso era muy lujoso la gente compraba más café un CD exactamente de hecho yo tengo un CD del noventa y tres en adelante los CDs bajaron del precio y eran más asequibles exactamente sí señor así que no en los noventa sí existían los CDs sino que lo que pasa es que es que para tener los CDs en esa época era un lujo y también el famoso disco láser que eso solamente ese sí fue un fracaso yo vine a tener un CD ¿saben qué año? en el año el primer CD que me lo regaló una niña de Polygram de Polygram lo que es actualmente Universal un CD de recordando a Selena interpretado por los salseros de la RMM fue ese mi primer CD ah bueno listo vale listo producción perfecto bueno bueno señores entonces sí el tema el tema está muy muy bueno sí o sea recordar bueno ojalá quisiera oiga deberíamos oiga ahora que estamos hablando de cosas así por el por el de esto de recordando cabe recordar de que próximamente Central Plus va a sacar el espacio de Central Plus Retro sí que ahí podemos hablar de de esas cosas cosas que 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 han pasado que estuvieron en el pasado que se nos quedaron en nuestra mente y que hoy en día pues han sido cambiados por las por las cosas tecnológicas yo amo les soy sincero yo amo lo lo analógico les soy sincero yo amo lo analógico yo amo lo básico pero la verdad no sé cómo no muy amante a las a las tecnologías digámoslo así por el estilo pero bueno ok bueno son las seis de la tarde cincuenta minutos vamos a cerrar el tema de 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 cabrales así que adelante muchachos Felipe cabrales quien tiene tema de que Felipe cabrales nos vamos y después de esto nos vamos porque se viene el partido de ecuador con colombia que de la de la copa femenina así que así que vamos con vamos rapidito porque vamos con el porque me bueno que todo el mundo estarán a la expectativa de el partido de eh colombia en la copa femenina así que adelante con la información rápidamente para despedirnos porque eh porque producción ya nos está jalando las orejas adelante muchachos seis y continuo bueno quiero contarles de que ya la semana que pasó el prisa media nombró a Felipe cabrales presidente de caracol radio como nuevo CEO o jefe de prisa media para todo el continente americano ese cabrales regirá todo lo que tenga que ver con las marcas desde Estados Unidos hasta Chile refiriéndose a W radio caracol radio también este los 40 en los países que tiene prisa media el país américa y también adn radio chile además del diario as comunicador social de la universidad del norte empezó presentando en telecaribe con el programa en línea que es de esa misma universidad con que es egresado además presentó noticias como el desaparecido notivisión que se emitió a los fines de semana y también hizo parte el noticiero las noticias y posteriormente se vinculó a caracol radio como director comercial regional y luego como gerente comercial en toda colombia después se fue a discovery como como director para colombia y posteriormente dirigió la agencia de medios main share después regresó a caracol radio como director de que tenga que ver con marcas y posteriormente como vicepresidente comercial y desde hace ya dos años asume como presidente de esta cadena radial reemplazando al español Juan Ignacio Regler además de que él seguirá al frente de la cadena radial asumirá el reto de ser el jefe de prisa media américa así que felicitaciones para este barranquillero que hará todo lo posible de que prisa media tenga su expansión y que tenga un crecimiento en audiencia a través de las marcas tanto en la parte digital con los diarios el país y as como en las emisoras del continente el diario el país de felicitaciones para felipe cabrales que asume como jefe de prisa media prisa media para toda américa seis de la tarde cincuenta y cuatro minutos en este punto y ahora damos por finalizado nuestro programa de la hora central en esta edición dominical diecisiete de julio del año dos mil veintidós esperamos que este programa haya sido de su total agrado así que vamos a despedirnos a nuestros contactos que estuvieron acompañándonos en estas casi tres horas de de transmisión que estuvimos aquí con nosotros señor Jorge Rodríguez muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a ustedes por invitarme de nuevo a esta tertulia de las comunicaciones hombre me encantó hoy los temas los temas estuvieron deliciosos lo disfruté hombre espero que también los hubieran disfrutado todas las personas que nos oyen que nos ven cierto y las que nos irán a ver por youtube hombre les agradezco mucho ok muchísimas gracias por haber estado haber estado con nosotros señor Jorge un feliz descanso para Quique Mojica muchísimas gracias desde el municipio de Aracataca en el departamento de Magdalena gracias gracias bueno gracias a ustedes por haber estado acá y quizás nos volveremos dentro de 15 días si no sería el último programa espero volver a contar con mi presencia en la hora central y me despido con la doctora con la frase de la doctora Ana María Apolo con que cerró caso cerrado se acortezan de con cuidado edúquese lo más que pueda respete para que lo respete y que Dios nos ampare volveré donde sea necesario chao bendiciones muchas gracias Quique Mojica por su amable presencia por haber estado con nosotros a nuestro director de cabecera Yesid de ahí desde los estudios centrales gracias por haber estado con nosotros y que por supuesto gracias a ti por haber estado esta potente señal de estar al aire muchas gracias señor director gracias a todos ustedes por participar y nos vemos en una próxima edición de la hora central chao chao seguidores gracias muchas gracias señor director y a todos nuestros seguidores que nos estuvieron acompañando en el día de hoy a Gible Farid para José Daniel Acosta para Víctor Eduardo Banegas para Eder José Villa para el señor empresario de la parabólica para el señor se me fue el nombre Dios mío para el señor Ruso Marín para Benji Braus Sarmiento que llegó hace ratico para Arley David Mesa Pacheco para el señor Tomás Morrison para Jorge Anaya que estuvo aquí con nosotros y a todos los seguidores mil y mil y mil gracias por su inmensa sintonía recuerda seguirnos en nuestras diferentes redes sociales estamos en Facebook Twitter e Instagram como arroba central plus co y para la mayor información de información este oficial nos pueden visitar en la página triple punto central plus co punto blogspot punto com así que la cordial invitación es para que apoyemos a nuestras guerreras a la selección Colombia femenina que en contados minutos a las siete jugará frente a Ecuador y la invitación es para que veamos la televisión abierta veamos la televisión gratuita veamos apoyemos a nuestra selección Colombia por televisión pública ustedes no tienen que pagar treinta mil pesos por ver a la selección Colombia así que ya saben Colombia Ecuador a las siete en punto para que sigamos apoyándolas en todo momento ya que los hombres no hacen nada bueno así que bueno bueno sin ofenderlo bueno los hombres también juegan pero pero tiene que ponerle más huevos ok bueno recuerde que les recuerde que recuerda que les hablo con todos ustedes Drake Camacho soy contertulio de la hora central invitándolos para nuestra próxima emisión de la hora central que mi Dios me los bendiga y que mi Dios me bendiga que pase buenas noches se despide todos ustedes con ustedes permiso Drake Drake nos añaten la pauta con la federación ay hombre como que no 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 para nada para nada oiga porque me siento tan mal si siempre tomo Orlando Parra Dios bienvenidos al nuevo central plus la fuente de información líder en Colombia sobre televisión radio cine y prensa escrita todas las novedades las entrevistas y la opinión están aquí central plus evolucionamos para darte más de lo que te gusta la fuente 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 Gracias.